Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Este es el último programa de Banda al Radio de este 2017. Me siento un tanto raro, no sé si especial. Si digo especial, entonces ya Alberto estará pensando Ja, ja, ja. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Me siento especial o tú te sientes especial al hacer un programa de Banda al Radio cuando sabes que es la última edición del año y que el próximo capítulo de la quinta temporada va a ser en pleno 2018. Pues claro, porque me hace sentir un poco como los Jedi, ¿no? Que están en toda extinción y son los últimos. Ya estamos llevándolos a su terreno. Es que luego, claro, luego hay comentarios de el fan de Star Wars seguro que ha votado por Star Wars, ¿no? Normal, si es que... Es normal, es normal, es lo que hay, es lo que hay. Pues sí, la verdad es que es bonito despedir el año con una especie como de credenciales de lo que queremos en 2018. Y la verdad es que viene un 2018 muy, muy, muy cargado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de ello. Bienvenido Alberto, hoy está con nosotros No podía faltar. Si la voz no le falla, él está aquí. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Hay un oyente que ha puesto en el comentario que se te echó muchísimo a faltar. La verdad es que nosotros el resto lo comentamos un poquito así, pero no mucho, ¿eh? Ya, imagino. Yo tampoco os eché a vosotros por lo menos, porque estaba intentando sobrevivir. Así que bastante tenía con ello. Bueno, oye, que luego te tengo que hacer, cuando acabemos la ronda de presentaciones, te tengo que preguntar sobre tus goti, porque evidentemente tienes que decirlos. Eso sí que se echó mucho en falta conocerlos. Y por lo demás, ¿todo bien? ¿Te has recuperado? Sí, ya ha sido una gripe de estas chungas, pero bueno, ya estoy casi al 100%. Bueno, pues bienvenido Alfonso Rivas, hola. Muy buenas. Que se está peleando con la tecnología, está sudando la gota gorda y creo que durante las próximas horas va a estar muy pendiente de su móvil, ¿verdad? Sí, espero que no sea tanto, parece que te quedan 10 minutillos, pero nada, la fuerza es grande en mi interior y lo superaré. Bueno, pues bienvenido. ¿Tú te sientes también especial en esta última edición del año? Sí, ¿no? Parece que acaba el año y no sé, es como un punto de ruptura, de avance y bueno, pues todos nos vamos a poner fuertes, nos vamos a echar novia a los que no tengamos, en fin, un montón de cosas. Así que nada, también hay que acabar con banda al radio y empezar el año que viene con fuerzas renovadas, como por cierto le pasa a la saga Star Wars. Bueno, como abramos ese melón, no sé si acabaremos hoy, ¿eh? Y nos queda Enrique García. Hola, Enrique. Muy buenas equipo, ¿qué tal? ¿Y tú qué? ¿El último programa del año? ¿Lo estás viendo así como de forma especial, como el resto? ¿O te da igual? Estas navidades han sido un poco descafeinadas, quieres que se pasen ya, incluso sin haber empezado casi las fiestas. ¿Cuál es tu sentir? Pues cocaras, porque bueno, me he sentido muy arropado en este casi año compartiendo un micro con vosotros y en Navidad pues el PUBG, como dicen los Kiris, tiene ya su versión 1.0, así que estoy deseando que terminemos de grabar y tirarme ya las partidillas. Ojo, la de PC, porque la de One de momento no sabemos nada, ¿no? O se le espera tarde. No, eso va a tardar. ¿Eso va a tardar? ¿Tú crees? Sí, hombre. ¿Tú piensas que salió en marzo en Early Access en PC y ahora lo tenemos en versión final? Pues aguantad unos cuantos meses vosotros también, ¿no? ¿La has probado en One? Estuve viendo jugando a Juan y Alfonso, así que algo de como base. ¿Tú también crees o intuyes que ha sido un port directo de la versión de PC? Hombre, claro. Sí, tal cual. Adaptar los controles y poco más. Le falta mucha tralla todavía. Hombre, es que me acerqué a una librería, hay, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero me acerqué a una librería y hay unos pixelacos en forma de libro que digo, mira, porque el juego es divertido y no es lo importante, ¿no? Esto ya me recuerda lo que siempre me estaba diciendo, José, digo, ¿qué haces viendo el Pug? En una librería. No, no, no. Una estantería, perdón. Una estantería en una de las casas donde intentas equiparte con, bueno, con munición y con todo, con chaleco, con mochila y todo. Y la verdad que me hacía mucha gracia, pero es que luego, que esto lo dice siempre Alfonso, que no depende de los gráficos para pasárselo bien. Lo dice Alfonso porque me lo he echado en cara siempre, el hombre de los 4K. Pero bueno, ¿verdad, Alfonso? Ahí tenemos a The Witcher 3 ahora, ¿eh? Que estamos de enhorabuena, José, tú y yo que tenemos una, bueno, hay varios. Jorge también tiene una One X. Ahí con ese parche a 60 FPS, es ojo, ¿eh? Se ha sacado ahí unas de la manga con ese juegazo. Pues es una de las razones, si alguien quiere valorarlo, para tener una One X. Ya sabéis lo que dijimos la semana pasada y cuál fue uno de mis goty, que fue el hardware de Microsoft. Bueno, va, vamos con el programa. Hoy, edición especial también. Eso sí, a pesar de que hablemos de los juegos que van a venir en 2018, también va a haber un momento importante para comentarios y sobre todo preguntas, porque como no las hagamos ahora, se nos van a quedar acumuladas para el próximo año y no queremos que sea así. Vamos a repasar los juegos que queremos, vamos a leer los que nos habéis dejado en los distintos comentarios, cuáles son para vosotros los más importantes de 2018. Evidentemente, con lo que conocemos, porque a medida que empieza el año, posiblemente igual hay más anuncios que nos dejen descolocados. Pues antes de empezar con esto, Jorge Cano, dime por favor, cuáles han sido para ti, ya que nos faltó la semana pasada, cuáles han sido para ti tus goty. Nosotros dijimos tres, tú di los que quieras. Bueno, pues no voy a ser mi original, es mi favorito Zelda, el segundo Super Mario, y luego el tercero es como que me da un poco igual. Hay como varios juegos que podrían ocupar ese tercer puesto, que me han gustado mucho. Yo que sé, por ejemplo, me terminé hace poquito el World of St. 2, que me ha encantado. Me gustó mucho ese Chris Origins, Prison, no sé, hay como muchos juegos que podrían ocupar ese tercer puesto, pero creo que los dos primeros y sobre todo el primero como a mucha distancia del resto. Otros años he tenido dudas, pero me parece como muy claro que el mejor juego del año ha sido para mí Zelda. Y tal y como les pregunté a ellos, ¿te ha parecido que el 2017 ha sido en especial un año intenso, bueno, en videojuegos? Sí, creo que ha sido uno de los mejores años de esta generación, porque en los últimos años había faltado una Nintendo en forma, entonces este año hemos tenido el año de la plena madurez de PS4, y One y demás, con ya cuatro años en el mercado, y se le ha sumado a la fiesta Nintendo, con el lanzamiento de una nueva consola muy arropada, con muchos juegos, así que ha sido un año perfecto, con un montón de juegazos, y yo ahora lo hablaremos. Tengo dudas de que 2018 pueda ser mejor, pero puede que así sea también, y que incluso, o sea, igual que 2017 para mí ha sido mejor que 2016, pues ojalá que el 2018 supere a este 2017. De entrada, cuando hacíamos el programa hace un año y echábamos la vista al 2017, claro, teníamos dos referencias, ni que sea de hardware, muy importantes, es decir, teníamos la idea de lo que nos podía traer Nintendo, en marzo es cuando sabíamos que se iba a lanzar, no teníamos la fecha fija, pero luego se ha convertido en lo que se ha convertido, es decir, teníamos un referente muy importante a tener en cuenta, y luego la Xbox One X, que se lanzaba más adelante, esperábamos que fuera en el 2017, y así sucedió en el 7 de noviembre, el pasado 7 de noviembre. Ahora vamos a repasarlo, en cuanto a títulos, hardware de momento, que yo sepa, no tenemos que esperar nada, con lo cual es un punto menos, o dos puntos menos, que tiene el 2018, pero quizás se compensan en la balanza con otros titulazos importantes que den un bonitazo en la mesa. Mira, como en esta Sara voy a hacer su papel, su representación, a mí me da igual que saquen consolas, a mí lo que me importa son los juegos, como si se tiran 5 años sin sacar nuevas consolas, lo importante son los juegos, y eso es lo que hace, marca un año que sea bueno o no bueno, no que lancen 50 mil consolas o 50 revisiones. Yo creo que el año que viene será bueno, si Nintendo otra vez vuelve a lanzar un montón de juegazos para Switch, si Microsoft sorprende y anuncia nuevos juegos, si arropa ese nuevo hardware, y yo creo que ahora hablaremos también que Sony se puede marcar el mejor año de la historia de PlayStation 4, así que el año será bueno, no por la cantidad de juegos, sino por la cantidad de consolas o cacharros que lance. Alberto, ahora vamos con los comentarios que nos han dejado los oyentes sobre cuáles son sus apuestas o sus miradas, dónde tienen el circulito puesto dentro de la lista de los títulos anunciados para el 2018 de momento, y ya que habéis mencionado a Sara, tengo que decir que, cuando lo estáis escuchando, es fácil de adivinar, Sara hoy no va a poder estar con nosotros, tampoco va a poder estar Javier Gutiérrez, que tenía que comentarnos sobre el tema indies, los más destacados, básicamente porque Javi está malo, está en lo que le pasó a Jorge la semana pasada. Juan Rubio puede, puede que en algún momento se pase por el programa, y quien me ha dicho que al menos cinco minutos espera poder estar con nosotros y felicitarnos el próximo año, las fiestas, etc., es ni más ni menos que Rubén, que sí, 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 lo confirmo. Alguien lo preguntaba en los comentarios, no sé si lo voy a encontrar, ahora mismo, pero sí, ha sido padre, feliz padre de Unai, así que muchas felicidades para Rubén, y a ver si se la podemos decir directamente luego cuando se conecte a este programa. Va, pues vamos a entrar en calor, que ya lo hicimos la semana pasada, creo que es el mejor ejemplo, el daros la primera tanda de comentarios, es decir, saber lo que pensáis a los oyentes, y Alberto, todo tuyo. Vale, pues vamos a empezar por iVox.com, con dos comentarios que me han parecido muy curiosos, porque hacían relación directa a un debate muy interesante que se formó la semana pasada con respecto a los GOTY, sobre Rhyme, sobre Syndicate en el caso de Assassin's Creed, con lo cual yo creo que va a ser como una buena manera de toma de contactos como las consecuencias después del programa de la semana pasada. Así que empezamos por el comentario de Erpufo, que dice, Sara, bravo por ti. Rhyme es un juegazo que te llega al corazón. Es muy difícil de defender por dos motivos. Dice, el primero, que para entenderlo al completo, tienes que llegar hasta el final, y si para entonces el juego no te ha llamado la atención, te puedes quedar en los homeros, que son sus puzzles. Dice, el segundo, que tanto a ti como a mí nos ha llegado al corazón por ser padres. Dice, no todo el mundo será capaz de empatizar aquí. En lo personal, es uno de los juegos que me ha hecho llorar como una magdalena. Dice, eso no es algo que un juego consiga así como así. La verdad es que fue un debate muy interesante entre Alfonso, Enrique, Javi y Sara, que se formó la semana pasada con respecto al juego de tequila. Seguimos con el comentario de Mijmel, que dice, Juan, yo creo que Syndicate es mejor que Unity. Dice, no por los bugs o las movidas técnicas. Es simplemente por el diseño de niveles, que es mucho mejor y más consistente en la segunda parte, en Syndicate, que en Unity. Dice, en Unity los guardias parecen puestos en el mapa de forma aleatoria. Dice, sobre todo en el tramo final. En Syndicate, las secciones de infiltración tienen mucho más sentido y los objetivos secundarios te invitan mucho más a esmerarte. Un saludito. Y aquí, ¿te acuerdas, José, la que leíamos con lo del guardia que estaba en la farola o que no estaba en la farola? Ah, sí, sí, sí. Abraza farolas. Abraza farolas fue increíble. Y ya vamos con los comentarios con respecto a los juegos más esperados del 2018. Pues tenemos el comentario de Ángel Bravo, también en iVos, que nos dice, los más esperados son Red Dead 2, porque sabemos que Rockstar nos sorprenderá. De nuevo, Metroid Prime 4, porque sabemos el nivel de calidad que da Nintendo en sus juegos. Y Good War, que queremos ver un cambio en la saga. Tenemos también el comentario de Zastiu, que me hace mucha gracia porque dice, Jorge se fue a la competencia a votar a Sonic Forces en respecto a los juegos del año. Dice, y se queda sin voz. Dice, eso es el karma. Dice, al menos luego lo arregló diciendo que el Sonic Mania era mejor. Que un saludo a todos. Jorge, ¿por alusiones fue un castigo divino o qué? No, es que me pasé, estuvieron grabando los Goti, el podcast anti-hype, que son colegas. Y me pasé por ahí para trolear un poco y dije que mi tercer juego del año favorito era Sonic Force. Qué valor, qué valor. Tenemos también el comentario de Linux, que dice, con respecto a los Goti, El mejor Goti es el que me saca más tiempo para jugarlo con mi familia. Dice, sin lugar a dudas, hablo de Mario Odyssey. Santa Borisito, que es un nick muy curioso. Dice, mi juego más esperado de 2018 es Red Dead Redemption 2. Dice, porque será nuevamente el año de Rockstar, en el que estará dando cátedra en desarrollo de videojuegos a todas las demás compañías. Dice, saludos y esperando a disfrutar de un nuevo podcast como cada semana con ese gran profesionalismo que solo si ustedes miráis. Tenemos también en iVox.com el comentario de Dracarys de la Sierra, que dice, Los que más espero de este año son Good of War, The Lato Fast 2 y Uncaesar para Switch. Dice, porque soñar es gratis. Bueno, pues mira, nos dan pistas. Aquí yo me gustaría preguntarle a Jorge, vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Es decir, cada uno que vaya diciendo tres, cuatro títulos en distintas rondas. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los más esperados de 2018? Pero Jorge, ¿te huele, te da en la nariz que Red Dead Redemption 2 salga de 2018? Y ya, bueno, ¿estás seguro que me vas a decir que no? ¿El Last of Us 2 saldrá de 2018? A ver, Red Dead Redemption 2 seguro que sale el año que viene. Ya no lo pueden retrasar más. Y la otra cosa es que a ver cuándo, si al final es primavera o se va al otoño y si no se retrasa más. Y además, estamos hablando, yo creo que ahora mismo, sabiendo lo que va a salir en 2018, es que tiene todos los focos y toda la vitola de favorito para ser el juego del año, Red Dead Redemption 2. O sea, no puede estar las expectativas más altas. Que eso no va a ser fácil para Rockstar, a ver si consigue sorprendernos a pesar de eso, de esas enormes expectativas. Pero, por ejemplo, The Last of Us 2, yo creo que estoy seguro que no va a salir el año que viene. De hecho, han dicho que lo van a enseñar propiamente en el E3. O sea, ese juego se va para 2019, igual que un posible Death Stranding, el Cyberpunk de CD Projekt, y es que lleva un montón de tiempo en desarrollo. Esos son juegos que yo creo que no van a salir el año que viene. Pero el Red Dead, igual que se ha mencionado también Metroid Prime 4, pues ese es igual, es otro juego que va a estar muy dudoso de a ver si llega el año que viene. Hay varios juegos que, si evidentemente tienes que poner en la balanza y apostar, ¿crees que van a salir de 2017 o 2018? En lo que nos ha enseñado esta generación, o sea, perdón, 2018 o 2019. Lo que nos ha enseñado esta generación es ponerse siempre en lo peor, ¿no? Porque casi cualquier juego importante se ha acabado retrasando una, dos o tres veces. Así que si tienes que apostar por algo, es mejor decir que no va a salir en 2018 esos juegos así como dudosos. Final Fantasy VII Remake también, que lleva un montón de tiempo esperándose. Pues yo tampoco lo esperaría para el año que viene. Hay que un poco desfiarse de los que sí que han dicho que seguro que van a salir el año que viene. Vale, ya que estamos contigo, empezamos por ti mismo. ¿Cuál es el juego que con más ansias esperas del próximo año? Pues el Red Dead Redemption 2, evidentemente, es el que más, que puede ser más grande, más espectacular, el Rockstar que sabes que no va a fallar, como un valor muy, muy, muy seguro. Luego va a haber otros juegos también que les tengo ganas a ver qué tal salen, como por ejemplo el nuevo God of War, el nuevo juego de Spider-Man. Pero bueno, son juegos que me atraen mucho en un principio y a ver qué tal están. Por ejemplo, Fakre V, que estuve la semana pasada en Londres en un viaje jugándolo, me gustó muchísimo. Sale en marzo además, ya tiene fecha, creo que va a ser un muy buen juego de acción. Y luego las sorpresas, ¿no? Porque, por ejemplo, este año no esperábamos nadie, PlayerUnknown's Battlegrounds y acaba siendo la sorpresa del año. Pues seguramente el año que viene habrá ese tipo de sorpresa de juego que no esperamos o que incluso no está anunciado. Por ejemplo, se habla mucho de que puede salir el año que viene Borderlands 3, se puede salir casi seguro Forza Horizon 4. Microsoft tiene que anunciar cosas, yo imagino que también están preparando ahí un Halo 6 posiblemente. O sea, habrá juegos que ni siquiera se han anunciado y que serán de los más importantes del año que viene. Y luego el que sí que está confirmado, lo que pasa que no tiene título, es el nuevo Tomb Raider. Han dicho que lo enseñarán en L3 más o menos y que cuando lo enseñen no faltará mucho para que salga. Así que es posible que las navidades del año que viene tengamos un nuevo Tomb Raider, que es una saga que a mí personalmente me gusta mucho. Luego Kingdom Hearts 3, que sí que ha hecho jugadores que tiene que salir el año que viene, creo que es uno de los juegos más prometedores. Luego Dragon Quest XI, que a mí los JRPGs me gustan en su justa medida, pero esta es una saga que le tengo especial cariño. Creo que tiene una pintaza enorme y puede ser también un gran juego. Así que bueno, ahí hay muchos juegos que me interesan, pero uno por encima de todos, que es Red Dead 2. ¿Alfonso? Pues sí, hombre, ahí va hasta Red Dead, yo creo que es el más esperado. Pero no sé, creo que el año promete y particularmente me gustaría mucho ver qué pasa con Shenmue 3. El desarrollo va avanzando lento, pero no se detiene. Seguimos teniendo información de ese, yo como accionista que soy del proyecto. Y nada, me apetece mucho verlo. Es cierto que no va a ser el juego que todo el mundo está esperando, no va a ser esa revolución que pudieron suponer a lo mejor el 1 o el 2. Pero le tengo muchas ganas. Creo que es un creativo Yusuzuki que puede hacer algo guay, aunque se quejaron de las caras y todo eso. Pero ya estamos viendo cómo funcionan un poco los proyectos de desarrollo. Que tienes que estar justificando casi mensualmente todos los avances que estás haciendo y las cosas van despacio. No es fácil enseñar un prototipo y que la gente, ahora lo veíamos con el documental que salió hace poco, por cierto, que recomiendo mucho de Horizon, de Guerrilla. Que veías el prototipo y luego ves la versión final y dices, claro, el concepto está ahí, la jugabilidad está ahí. Pero el juego luego es mucho más. Luego tiene una época de pulido, tiene que introducir nuevas mecánicas. Entonces, no sé, le tengo muchas ganas y sobre todo que anuncie en esas dos remasterizaciones que yo creo que serían casi obligatorias, del 1 y el 2. Y yo con eso estaría feliz. Yo creo que sería... Yo lo siento mucho, pero hay que tener mucha fe para esperar de SEMU 3 un gran juego. Por lo visto, yo sí, no sé, macho. Lo veo un acto de fe enorme y soy más fanático que yo de SEMU 1 y 2. Te aseguro que hay pocos. No sé, de lo que me gustaron ese juego, de lo que me marcaron. Pero efectivamente, hay que hacer ese ejercicio de separar la nostalgia de la realidad. Yo de hecho creo que si remasterizara SEMU 1 y 2, la gente iba a fliparlo de cómo han envejecido esos juegos. No sé, creo que estuvieron muy bien en su momento, tuvieron sentido. Pero me sorprendería muchísimo que fuera un juego ni siquiera notable. Un SEMU 3 ahora mismo en pleno año 2018. Y lo que han mostrado no da demasiada esperanza en el sentido de que es un juego porque ya en su momento era súper ambicioso, costó un montón de millones y en su momento técnicamente era una virguería. Pero todo eso ahora, en la exigencia que tenemos todos ahora mismo, en cuanto a animaciones, a texturas, al acabado de los juegos, hecho indie encima, no sé, es que me cuesta tanto, tanto, tanto creer que va a ser un gran juego SEMU 3 que no sé, no puedo hablar. No, es lo que decía, que no esperéis que sea... O sea, no va a ser lo que fueron los anteriores, lo que comentaba, que no va a ser ese proyecto, no va a ser esa magnitud. Solo la posibilidad de que gracias a una financiación colectiva podamos tener un SEMU 3, no sé, aunque sea un juego pequeño, creo que va a ser un juego disfrutable y que va a ser... Igual que se ha hablado durante tanto tiempo sobre Half-Life 3 y ese tipo de videojuegos que parece que nunca van a aparecer, por muy mal que salga, entre comillas, yo creo que habrá que tomárselo como lo que es. O sea, no hay que ir, como comentaba, no hay que ir a esperar ese gran proyecto que fue en su momento, es que no lo va a ser. O sea, olvidaros por presupuesto y por todo, no es ese videojuego. Pero me gusta pensar en, no sé, como en esas pequeñas películas que a lo mejor te gustan, en esos videojuegos que guardas con cariño aunque sabes que no son especialmente buenos, y esperar que de ahí salga talento y que puedan hacer algo digno. Y bueno, como digo, si para ese juego que todavía no se ha visto prácticamente nada, bueno, nada a nivel jugable, tendremos que esperar un poco todavía. Pero no sé, me gustaría, ya os digo, no espero mucho de él. No es que... no va a ser un Red Dead Redemption, no va a ser un de las of our 2, lógicamente. Pero me gusta... no sé, espero con cariño. Es algo que me gustaría ver este año que viene y ver qué es capaz de hacer con lo que tiene, claro. Y si no, Alfonso, te presentas en la junta directiva con unos tirantes... Claro, claro. Ahí diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué problema ha habido? ¿Dónde está mi puto dinero? ¿Sacarlo de lo mismo? Ya, Alfonso, al menos me lo tomaré como... porque en su momento, claro, el 2 acababa con la historia de las medias que te dejaba como diciendo, joder, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a seguir esto? Y claro, al menos, bueno, pues mira, casi 20 años después vamos a saber cómo continuaba la historia, como esa curiosidad sí que, bueno, a ver qué era lo que había pensado Yu Suzuki porque esto iba a ser una saga con varios capítulos y demás y bueno, se supone que es apenas el 3, va a intentar darle un poco el cierre. Así que, al menos esa curiosidad, ¿no? De saber cómo continuaba la historia. Vamos con Enrique. Venga, ¿tu apuesta o lo que esperas? Pues espero que sea un año... Creo que superar a 2017 va a estar complicado porque la verdad es que ya lo hablamos en el programa pasado, 2017 ha sido un año absolutamente loco a nivel de lanzamiento pero lo que más espero, pues evidentemente como Jorge, Red Dead Redemption 2, Rockstar es garante de calidad. Confío y creo en que va a salir el próximo año porque sería absolutamente, no diría improcedente, pero sí contradictorio que se retrasara más. No sé si saldrá en el primer semestre o se irá ya más a entrada de octubre, independientemente cuando salga, el resto de juegos de SNES van a estar jodidos. Y aparte de esto, también le tengo muchas ganas a Tomb Raider para cerrar esa trilogía de Crystal Dynamics. Y alguna que otra cosilla más me gustaría, ya por curiosidad, ver cómo funciona Dragon Ball FighterZ, ver también qué derrotero toma el Assassin's Creed. Si después de este Origins, que ha estado bastante bien y ha mejorado lo que venían pidiendo los usuarios en gran medida, le da otra pausa de un año y no tenemos lanzamiento el año que viene, o tenemos algún remake o revisión HD de entrega del pasado, como se ha venido rumoreando. Que ahora también Call of Duty, que son otros constantes anuales y volvemos a conflicto antiguo y nos vamos directamente de nuevo al futuro. Pero bueno, sobre todo, ver cómo sale Red Dead, que seguramente sea fantabuloso. Y bueno, de la parte evidente también de God of War, que seguimos sin fecha pero lo vamos a tener posiblemente en el primer trimestre. Ghost of Tsushima, que no sé si será lanzamiento para el próximo año. También habéis comentado por ahí Days Gone. En fin, que va a haber mucho lanzamiento, lanzamiento muy interesante, pero yo no creo que se llegue a superar. Y yo creo una sorpresa que sí que podremos ver el año que viene, que no sé si a tanto como para que se lance, sería lo nuevo de From Software, que todavía no tenemos confirmado si es un block por dos, una nueva prueba intelectual o lo que sea. Pero bueno, confiemos en que si no llega a principios del año que viene, bueno, a principios, perdón, a finales del año que viene, lo tengamos a principios de 2019. Y Enrique, imagínate que anuncia a veces Dan L3 ese de Elder Scrolls 6 y se marcan un Fallout 4 y te dicen que sale en noviembre. Sería un bombazo del año. Pero si te digo la verdad, no lo espero porque, a ver, el juego evidentemente está en desarrollo, pero TESDA está metida en bastantes proyectos con todos sus estudios. El equipo de Elder Scrolls está en cierto modo no dividido, pero bueno, sí está mentalmente repartido entre el TESO y la saga principal. Y no sé yo hasta qué punto sería el momento idóneo para anunciar y sacar. No sé, yo lo veo más como a 2019 quizás. Alberto. Pues yo quisiera empezar por un juego que me parece muy curioso, sobre todo por la connotación cinematográfica, ¿no? Que tiene que es A White Out, ese juego cooperativo forzoso, por así decirlo, que nos invita a escapar de una cárcel, que tiene ese creativo tan curioso detrás del juego. Y la verdad es que me parece que puede ser un título muy divertido y distinto o diferente a lo que estamos acostumbrados y que sale ya mismo, sale en febrero, si no me equivoco. O en marzo, creo que era finales de marzo. Con lo cual, entre los primeros meses, yo creo que sería el juego que más espero, casi sin lugar a dudas. Pero si tuviera que escoger un juego del año que viene que me llama especialmente, o esperamos que salga el año que viene, porque Yoshida de Sony comentó que ya se podía jugar y que la fecha era 2018, es Days Gone. Soy uno de esos pocos que siga aguantando capítulo tras capítulo viendo The Walking Dead y me encantan los zombies. Creo que puede ser un juego muy interesante. Mundo abierto, moto para arriba, moto para abajo, tiene algunas mecánicas jugables que me han parecido muy interesantes. Ese concepto de supervivencia en terreno rural, y no tanto a ciudad, sino como algo más... No sé, creo que puede ser muy divertido. Y mi corazoncito narrativo y de esa relación que tengo yo, de amor-odio, con David Cage, me hace esperar con muchísimas ganas Detroit The Game of Human, porque puede ser un título que a nivel argumental, a nivel de guión, nos proponga cosas que sí que es verdad que tenemos muy asumidas en literatura, como George Robot, ¿no? De Isaac Asimov, y en cine, como, yo qué sé, Blade Runner, de Philip K. Dick, ¿no? En la novela original, en el cuento corto original, pero que en los videojuegos puede ser muy interesante explorar cómo las relaciones entre androides y personas, el tema de los derechos, el tema de... no sé, yo creo que puede ser muy interesante, y que como Quantic Dream tiene una trayectoria que yo creo que es bastante notable en relación a sus estudios pasados, puede ser también uno de los videojuegos más interesantes para el aficionado. No sé, yo creo que esos dos los tengo yo ahí especial con especial ganas. Bueno, mientras vas mirando el segundo asalto que vamos a hacer a los comentarios que nos han dejado los oyentes sobre sus preferidos para el 2018, subrayo lo que hemos dicho hasta hace un momento, de lo que sabemos, que como bien ha comentado Jorge, dentro de unos meses, nos van a sorprender, y vamos a poner títulos en el calendario que ahora mismo o podemos imaginar o ni nos imaginamos. Yo en los míos soy muy básico. O sea, hay uno que por encima de todo, y no es el Red Dead Redemption 2, que sería posiblemente el segundo o el tercero, hay uno que yo siento especial debilidad por la saga y tengo muchas ganas de disfrutarlo con la mejor definición y me da igual que sea repetitivo, que lo que se ha enseñado no sea tampoco para tirar cohetes, a mí con lo que ya he visto me sobra. Y es el God of War. Bueno, es una de mis debilidades dentro de los juegos de aventura y espero, no sé si mucho o poco, pero al menos tenerlo delante y tener la oportunidad de que llegue en marzo. ¿Qué día es, Jorge? No, no, no tiene fecha. No tiene fecha todavía. No está delante. De hecho, de los exclusivos de Sony, ninguno tiene fecha. O sea que, a ver si se empiezan a decir fechas ya. Pero se rumoreaba que podía ser para su cierre de año fiscal, para marzo. Sí, pero hay rumores, no hay nada confirmado. Vale, bueno. De momento, que yo sepa, el único God of War que hemos disfrutado en la PlayStation 4, en la nueva generación, ha sido el 3 remasterizado, que yo tardé cero coma en bajármelo y disfrutarlo. Hombre, las cinemáticas era para echar a correr, normal, a ver qué vais a esperar. Pero la verdad es que se lucía bastante bien el modo de juego normal. O sea que ese sería el primero y luego ya seguiremos con el resto. Los oyentes, ¿qué han dicho, aparte de lo que hemos comentado? Pues podemos continuar por Vandal.net, donde tenemos el comentario de Shiva Dilan, un habitual del programa, que antes de puntualizar cuáles son los juegos más esperados del 2018, destacaba un detalle que le dejó especialmente impactado en Horizon. Ya que estábamos hablando ahí, hasta hablando antes de Alfonso, con respecto al juego de Guerrilla Games, creo que es bueno sacarlo. Dice, con Horizon, he de decir que hay un detalle que me ha encantado. Dice, el movimiento de Aloy en la nieve virgen es una pasada. Dice, la transición entre la hierba y la nieve es algo sin igual. Ha sido curioso porque hacía relación también a las votaciones con respecto al GOTY de 2017. Dice, parece ser que me he quedado solo defendiendo Gravity Rush 2. Dice, pero ha sido un año tan bueno que es normal pasar desapercibido. Y con respecto a los juegos más esperados del 2018, dice que el primero sería Dreams, que es el juego de los creadores de Little Big Planet, que dice, creo que es un Little Big Planet elevado a la enísima potencia. Dice, es casi como crear un motor para que cualquiera pueda desarrollar su propio videojuego o corto de animación. Si la comunidad de Little Big Planet era muy fiel y creativa y decide dar el paso a este juego, puede ser una delicia para todos meterse de lleno en la imaginación de la gente. Y el segundo que destacaba era Good of War, como tú, José, que dice, me gusta mucho la evolución que ha tenido Kratos en esa entrega. Y tengo muchas ganas de ver cómo termina siendo. Tenemos también el comentario en Bandar.net de Land Valley, que dice, gran programa, como siempre. Dice, voy con mis juegos más esperados desde el 2018. Sin ningún orden en particular. Dice, el primero sería, de los que nos pone Ori and the Will of the Wise, la secuela de ese título tan bonito de Xbox One y PC, que dice, realmente no sé si saldrá en 2018, pero su predecesor me pareció una maravilla, tanto visual como jugablemente. A Way Out, que es el que comentaba antes, este cooperativo de escaparse de una cárcel, que dice, desde que lo presentaron en el 3, me entraron ganas de jugarlo con un amigo al lado. Dice, además, viene del creador de Brother Atal of Two Sons. Dice, un juego que me encantó. Y por último, dice, The Last of Us parte 2. Dice, soy de los que opina que no era necesaria una continuación. Y dice, y otras menciones, por supuesto, The Last Knight, Good War, Red Dead. Dice, pero sobre todo, desde 2018, espero dar el salto a las 4K, que ya va siendo hora. También tenemos en Vandal.net el comentario de Risa Bori, que dice que el primero sería Red Dead Redemption 2, Fire Emblem 2018, ese título que tampoco tiene fecha, o que no tiene nombre, ese título de Nintendo para Switch de la saga Fire Emblem, y Valkyria Clonics 4. Como hace una disertación súper argumentada y muy curiosa de estos títulos y por qué los pone en estos puestos y por qué los defiende como los juegos más interesantes de 2018, os recomiendo que leáis el comentario original en Vandal.net, que merece la pena. Y dice, por último, nada más, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Dice, como os han dicho mil veces, me parece que sois muy profesionales, pero además tenéis un equipo tremendamente, de Bailo Pinto, carismático y hasta algún tipo muy entrañable, dice, ese malagueño esuchable. Yo me voy a ir por el olvido. Ah, y... Entonces, o tú o Carlos, uno de los dos. Sí, 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 uno de los dos. El comentario... También tenemos el comentario de Master1983, que dice, Ni no Kuni 2, que solo por su apartado artístico, merece la pena y merece ser todo un éxito. También tenemos ese rumoreado de Big Mal Cry 5, que si se confirma, sería el retorno de una saga magnífica. Good of War, lo he mostrado hasta ahora, me ha dejado algo frío, pero, aún así, tengo festeca en Santa Mónica y en Cori Barrog. Espero no equivocarme. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felicidades lo primero de todo, de parte de todo el equipo, y voy a hacerlo extensivo, desde... de parte de todos los oyentes que te están escuchando, que te siguen habitualmente. Felicidades por esa primera experiencia en ser papá. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Pues sí, la experiencia está siendo verdaderamente brutal. No hay explicación. Es mi game of the year de este año, vamos. ¿Y ha salido con mando o todavía no? Pues, a ver, a mí la gente se reía, pero en el hospital lo primero que hice fue enseñarle la Switch y hablarle como si me entendiera toda la vida, explicándole que es cómo se jugaba esas cosas, pero no le hice demasiado caso todavía. Volveremos a intentarlo en breve. Serás capaz. Es que me lo creo, además, que lo hiciste. Al menos para la foto. Es verdad. No hice foto porque ya me hubieran dicho friki, friki, friki. Esto es fatal. Esto es fatal. Pronto os mandaré la foto con la Switch y su primer body de Batman para que vean que va a ser un crack, vamos, un crack que pronto va a estar aquí como un friki más en Vandal y en Vandal Radio y con videojuegos y esas cosas. Bueno, oye, que sé que vas a estar, nada, muy poquito. De hecho, tengo que comentaros que Rubén ha hecho un esfuerzo tremendo porque tiene una liada. O sea, si habitualmente ya está liado, imaginaos ser padre de un bebé recién nacido, todo lo que eso implica, que es muchísimo. Y va a estar con nosotros, nada, unos minutos porque le pedí personalmente que apareciera, que explicara qué va a pasar con la Liga Vandal Radio. Y ya que te vengo aquí, hombre, ya sabes que nosotros la semana pasada hicimos un programa especial de los GOTY. Me encantaría saber tu opinión, o sea, tus GOTY del 2017. Así los que se te ocurran a bote pronto. A ver, yo soy un jugador atípico. Es decir, me gusta mucho, pero tengo poquito tiempo para jugar. Con lo que mis GOTY normalmente son juegos bastante rápidos y bastante asequibles para poder jugar un rato, ¿no? Para mí, este año, si tengo que decir mis GOTY, son los juegos que más he jugado, pues han sido en tiempo, más próximo a anterior. Super Mario Odyssey me ha encantado, es el que más he jugado. Splatoon 2 me enganchó. Zelda hizo que me compraron una consola. Mario Kart hizo que volviera a disfrutar a jugar con gente y sobre todo con los hijos de mi pareja a un videojuego. Y Resident Evil también me llamó muchísimo la atención y fue un juego que me enganchó. Y un GOTY que he descubierto gracias a los oyentes y al programa que tenía y que nadie ha probado es Horizon Zero Dawn, que le di una oportunidad porque no me llamaba mucho la atención y me quedé alucinado de la cantidad que tiene ese juego, ¿no? Yo creo que ha sido un año brutal para los videojuegos, para todos los usuarios, para los que les gustan los juegos más hardcore, los que les gustan los juegos de conducción, los juegos deportivos, los juegos de móviles, los juegos indie, que yo creo que ese 2017 es un año que, bueno, pues que ya estamos a punto de pasarlo, pero que sin duda creo que va a ser uno de los años más potentes de la última época, ¿no? Con consolas nuevas, con una Xbox One X que es brutal y que tiene una pinta brutal a pesar de que las ventas no terminen de arrancar. Yo creo que tenemos un futuro importante, todos los que juegan, los que venden videojuegos, los que crean videojuegos, los que hablan y escriben de videojuegos, es decir, que yo creo que estamos en un muy buen momento para la industria del videojuego en esos momentos. Hombre, me encantaría pedirte ahora, que no va a ser posible, primero por las fechas que no ha acabado todavía el año, pero me encantaría pedirte una valoración a nivel de ventas con datos reales de lo que supuso el 2016 y el 2017, es decir, cómo se ha crecido año tras año en la venta de videojuegos en general, formato físico, quizás lo dejamos para enero cuando estés más despejado, pero a ti el olfato ese comercial que tienes, ¿qué te dice? ¿Ha sido un año en el que se ha vendido más de todo? ¿Hay ahí? A ver, normalmente este tipo de análisis hacerlo ahora, tres días antes de una de las principales épocas de venta de videojuegos y en general de todo, y sobre todo, estando también las ventas de reyes que también son muy muy importantes, esos análisis yo me gustaría hacerlos más la semana después de reyes, ¿no? Pero tampoco hay que ser muy lumbreras para decir, bueno, PlayStation 4 está mucho más asentada en el mercado español con una base instalada cada vez más grande, con un Black Friday que ha hecho que la cantidad de PlayStation 4 que hay en el mercado español sea brutal. Si a eso sumamos una nueva plataforma como puede ser Nintendo Switch que ha cuajado muy bien y que está vendiendo también muy muy bien y que incluso hay clientes que empiezan ya a decir o en algunos centros empiezan a comentar que va a ser complicado encontrar una Switch, cosa que tampoco creo yo que sea así, yo creo que se va a poder encontrar la Switch con bastante facilidad esta campaña de Navidad porque Nintendo ha puesto muchas, con una Xbox One X que bueno, que funciona como funciona, poquito a poquito, una portátil de Nintendo que está pegando sus últimos coletazos, yo creo que es un año en el que en unidades seguramente crezcamos y crezcamos de una manera bastante notable, yo creo que un 3, un 4, un 5% que no está nada mal, creo que podemos crecer, veremos en valor también, al final la facturación total del software, eso significa que a lo mejor los juegos se están vendiendo más juegos baratos que otros años, bueno, habrá que analizarlo mucho y habrá que verlo mucho, yo creo que este año el top 3 está, bueno, el top 2 está más que claro que es FIFA número 1, Call of Duty número 2 y veremos a ver cuál es el número 3, a ver si hay sorpresa o es previsible lo que haya, pero creo que va a ser una buena campaña de Navidad, veremos a ver al final de campaña de estas épocas de Reyes y todo las que hay, ¿no? Y para el 2018 el Dragon Ball FighterZ sería tu juego más esperado o cuál de ellos? Yo creo que el 2018 si sale todo lo que dicen que va a salir hace que mi nivel de cachondo se multiplique por mucho, yo creo que es un año que puede ser muy bueno si sale todo lo que dicen que va a salir, cosa que yo dudo, pero yo creo que entre 2018 y 2019 tenemos dos años en los que a los que nos gustan los videojuegos vamos a tener de todos los gustos, yo creo que vamos a empezar el año muy bien con Dragon Ball Z Fighter, que va a ser una brutalidad que yo creo que va a vender muy bien para ser un juego de lucha y para ser un juego en principio de una serie que muchos catalogaban como una serie un poco menos, que no es Mass Market, que no es una serie que conozca a todo el mundo, yo creo que están totalmente equivocados, el Dragon Ball en España y fuera de España pero sobre todo en España que es donde nos importa es súper potente en cualquier territorio y tenemos ahí unos títulos que van a ser muy muy buenos, yo creo que va a ser un año que empezaremos con fuerza y veremos a ver las compañías si saben escoger los slots de lanzamiento de los juegos y saben dónde meterse o dónde no meterse. Por línea interna me preguntan ¿quién no ha dicho eso de que ha sido Mass Market? Bueno, hay mucha gente que decía que Dragon Ball era una licencia a un videojuego que se vendía muy bien en Cataluña en Galicia y un poquito en Valencia y algo en Andalucía porque era donde daban la serie y al final las ventas han demostrado que eso es la mayor burrada que se ha podido decir en Dragon Ball lo conocen en todos lados no solo por los videojuegos sino por todo lo que lleva Dragon Ball así que vamos yo creo que Dragon Ball va a empezar muy fuerte veremos Bueno, vamos a avanzar para no alargarte mucho la intervención que sé que tienes que volver enseguida a tus quehaceres nuevos quehaceres como padre primerizo vamos a al tema de la Liga Banda del Radio quedan muchas dudas de qué va a pasar se nos ha roto un poco el esquema que teníamos el que explicamos y además lo dijimos oye puede pasar esto si pasa entonces tendremos que moverlo un poco todo Vale, ¿cuál es tu propuesta? que es lo que también tenía interés en que explicaras de Viva Voz para lo que está en el aire de la Liga Banda del Radio y cómo se va a distribuir en los próximos días y semanas Bueno, pues como nuestro nuevo miembro Unai ha hecho que cambiamos todos los planes y incluso haya nacido justo en el día en el que por desgracia no puedo estar ni en el anterior programa ni en este que eran los dos programas últimos de lo que iba a ser esa segunda temporada de la Liga Banda del Radio este año yo quiero plantear una cosa vamos a alargar la Liga Banda del Radio hasta finales de enero es decir estas dos semanas las pondremos por detrás cuando volvamos pero lo que sí que vamos a sumar serán los juegos que vamos a regalar en esta Liga Banda del Radio más algunos más que tendremos para poder poner más contentos a los usuarios y a los que participan ya que al final ahora mismo con tan pocas jornadas que hemos podido participar pues no estaría no estaría bien y no sería lógico yo creo que no sería lo más realista posible hacerlo ahora con lo que alargaremos hasta finales de enero intentaremos venir con alguna sorpresa interesante para que la gente que ha tenido esa paciencia con nosotros pues también se habían recompensado vale nosotros volvemos justamente después de Reyes la semana después de Reyes ahí empezaremos otra vez de nuevo los retos etcétera no quieres lanzar nada desde hoy hasta ese momento ¿verdad? pues me encantaría lanzarlo pero ya os digo estoy entre pañal y pañal y he tenido el tiempo justo para conectarme porque tenía muchas ganas de hablar con todos vosotros y poco más con lo que ya he visto que la gente ha alargado un poquito también en esta en esta semana sus contestaciones pero bueno de momento de momento pero todavía no termino el programa es decir que aún podemos aparecer con algo así que estar atentos y no dejéis de escuchar es decir al chico ese que dice que el adelantar de 10 segundos en 10 segundos pues a lo mejor ese programa se lo fastidio pero de momento no tenemos reto pero no digo nada a lo mejor hasta de aquí a que terminemos el programa vuelvo a intentar conectarme y lanzo el reto que va a ser hasta que volvamos en Reyes tú sabes que el 2018 podría ser un año épico para los oyentes y tus concursos si Papá Noel se porta bien en las próximas semanas lo sabes ¿no? hombre yo lo he pedido en la carta que yo he dicho que me he portado muy bien ese año y es verdad y he pedido una cosa que llevamos tiempo luchando por ella y tú lo sabes José y que yo creo que al final se va a poder hacer realidad y que va a ser muy bueno para el programa y también para para la Liga Banda al Radio en forma de premios y esas cosas si eso es así no quiero ni deciros dónde puede llegar Banda al Radio pero de momento por si acaso no te vuelves a conectar ahora que ya te vamos a decir adiós no sé si hasta luego pues nada que te deseamos de parte de todo el equipo Sara que tenía muchas ganas de ya lo ha hecho a nivel interno de felicitarte por la buena nueva y por desearte un feliz año así como Juan o Javi en fin toda la reacción de Banda al Radio feliz 2018 pásatelo genial son unas fechas muy muy especiales y más aún si una ahí está aquí pues muchas gracias y desde aquí quiero agradeceros también a todos vosotros a toda la gente del equipo que yo sabía que tenía que formaba parte de un equipo brutal de gente ya no de analistas ni de frikis ni de jugones de videojuegos ni de fans de Star Wars que me habéis vuelto loco estos días con no poder ir a ver Star Wars me he quedado alucinado con el grupo de gente que somos la gente que nos está escuchando ahora no os imagináis esa gente que a veces pues escucha vuestras críticas o vuestras formas de decir qué es lo que os parece bien o que no no os imagináis cómo es este equipo y lo que apoyan y muchos de ellos todavía ni nos conocemos ni nos hemos puesto cara es decir que me parece alucinante y estoy alucinando con este equipo del que formo parte y del que espero por una parte durante mucho tiempo así que un beso y un abrazo muy grande a todos vale cuídate mucho dale un beso a la madre al niño a todos y te esperamos a ver si dentro de unos minutos o si no para el 2018 cuídate ok ok y un abrazo a todos nosotros seguimos Alfonso venga que lo habíamos parado en ti después de que Alberto comentara más impresiones o bueno favoritismos por parte de los oyentes de cara al 2018 y del software que va a salir algo más que quieras añadir es decir podríamos decir el segundo o tercero o cuarto los que tú quieras de los títulos que salen para el 2018 que te gustaría tener ya pues podría empezar por el que menos espero pero no sé si lo vas a hacer al final pero Metal Gear Survive se llevaría mi juego menos esperado y más innecesario del año pero bueno lo dejaremos ahí a ver qué pasa y no sé la verdad es que hay cosillas por ahí interesantes a mí me me llama mucho la atención ese Nino Kuni 2 que comentabais antes el renacer de un reino un videojuego que a mí me fascinó y eso que no soy muy fan de ese género pero artísticamente todo lo que hicieron me pareció una pasada y ya se ha retrasado dos veces y me apetece mucho me apetece mucho volver ahí con toda esa ambientación y tengo muchas muchas ganas también Sift of Dives que es un juego así más pequeñito por decirlo de alguna manera aunque es uno de los exclusivos más importantes de Microsoft le tengo muchas ganas para jugar ahí online podría ser ese ese juego para estar con amigos y ir dando vueltas por el mar y con ese toque más de humor que le han dado que yo creo que le sienta de maravilla a la franquicia y bueno veremos veremos a ver en qué acaba ese título pero me apetece mucho luego a nivel personal me quedaría con con UFC 3 sé que no le interesa a nadie así que podéis estar en el siguiente 30 segundos pero me apetece mucho jugarlo ya hicimos un directo en Vandal y le tengo muchas muchas ganas a ese juego y ya poniéndonos serios si tuviese que elegir un par de ellos me quedaría con Metro Exodus que le tengo muchísimas 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 ganas lo que se vio seguramente no sea gameplay eso lo tengo clarísimo porque no lo era o sea se veía que no lo era pero gráficamente es uno de los juegos más top incluso el Metro Glass Lite sigue siendo una bestia en PC o sea ten narices a mover eso como se merece y Metro 2033 me encantó me jugué los dos y me parece una pasada de franquicia de ambientación lo bien hecho que está y la verdad es que le tengo muchísimas ganas a ese Metro Exodus creo que puede ser uno de esos juegos para un jugador que tanto reclamamos que vuelva a dar muchísimo la atención y no me quiero olvidar tampoco de Pokémon yo creo que Pokémon no soy muy fan pero creo que me pueden volver a reenganchar para Switch yo creo que va siendo ya de que eso suceda finales del año que viene seguramente que hacen porque llevan muchos años ya con ese motor gráfico en 3DS con una fórmula que le funciona muy bien pero que realmente no es exigente para el equipo y yo imagino que el estudio lleve de llevar años ya trabajando en el proyecto para Switch viendo ese salto cómo adaptarlo y me apetece me apetece porque yo creo que al igual que han hecho con Zelda pueden hacer algo que cambie la industria y yo creo que Nintendo ahí va a jugar esa baza o sea igual que este año ha tenido su Zelda y su Mario yo creo que el año que viene puede sacar un Pokémon y directamente pues el fin de los tiempos o sea creo que sería un vende consolas increíble ya con un parque muy asentado que le da ese respaldo a la desarrolladora y volver a enganchar a esa gente que ya lo hemos ido dejando con el paso de los años y también satisfacer a sus fans y que darían ya el salto definitivo muchos de ellos seguramente a Nintendo 3DS porque no sé creo que es muy necesario y me apetecería mucho jugar a un nuevo Pokémon pero de verdad no lo que estamos viendo los últimos años gracias Alfonso disculpas por a veces te hemos perdido un poquito nada no mucho la señal vamos con Jorge ya la última ronda antes de pasar a los comentarios generales preguntas de los oyentes 2018 ¿qué más? bueno comentaba antes que creo que Playstation 4 en este 2018 pues va a marcarse uno de sus mejores años en cuanto a exclusivos de la propia Sony y para mí 2017 evidentemente Playstation 4 pues tiene un montón de juegos de 3-party de Sony y al final pues eso sale una barbaridad de títulos menos en cuanto a esos exclusivos que les gusta a los fans para sacar pecho y en las guerras en los foros y demás pues creo que 2018 puede ser uno de los mejores años de Playstation 4 hasta el momento con God of War Days Gone Dreams Spider-Man Detroit y bueno pues solo con eso ya se marcaría un año bastante espectacular Playstation 4 así que con que de todos esos al menos caigan 4 o 5 que yo creo que es fácil que además ha dicho Sony que están previstos para 2018 pues Playstation 4 puede tener ahí en su plena madurez en su quinto año puede tener uno de sus mejores años sin duda así que y es algo muy típico también de Sony pasó con Playstation 4 que cuando estaba ya ahí en el horizonte Playstation 4 Playstation 3 estaba en plena forma con juegos como The Last of Us y demás y lo que le va a pasar un poco hasta Playstation 4 que el año que viene va a ser un año espectacular para la consola de Sony y luego también comentaba antes que a ver con qué nos sorprende Microsoft que necesita anunciar el juego aparte de ese Forza Horizon 4 o ese Halo 6 que nos sorprenda con posibles nuevas marcas también ha mencionado un lector el Ori 2 que el Ori 1 estuvo genial pues puede ser también un juego muy bueno ahí para apoyar el catálogo Sea of Thieves este juego de piratas que sale en marzo a ver qué tal está también se puede marcar Microsoft un muy buen año y luego Nintendo que aparte de lo ya anunciado es que estoy seguro que va a haber sorpresas va a haber juegos que no sabemos nada de ellos y que de repente en un directo lo van a anunciar y te van a decir que salen a finales de año así que a ver con qué sorpresas también nos tiene preparada Nintendo pues así de los anunciados los más esperados pues pueden ser ese nuevo Pokémon y ese Metroid Prime 4 pero todo el mundo tiene muchas dudas de si van a llegar a tiempo para el año que viene estaría muy bien que evidentemente sobre todo Nintendo va a hacer todos los esfuerzos para poder tener ahí para navidades ese nuevo Pokémon que como comentaba Alfonso puede ser un terremoto en la industria en cuanto a un paso adelante de la saga y en ventas para la propia consola de Nintendo que puede ser ya el empujón definitivo de hecho dijo un analista de mercado que el año que viene sale un nuevo Pokémon para Nintendo Switch no duda en que será la consola más vendida del año Enrique pues bueno ya aparte de todo lo que se ha comentado yo sí que me uno de los aspectos que me llama más la atención y la curiosidad de cara al 2018 es lo que lo que puede hacer o no hacer Microsoft con One en este caso bueno con S y con X porque todos sabemos que ya tenemos la consola lanzada su público completamente afianzado comenzando a vender y demás pero si algo le ha pasado a Xbox a la marca durante este 2017 y durante parte de 2016 es la falta de lanzamientos de impacto o sea títulos fair party de primer nivel con grandes estudios trabajando y bueno tenemos ahí The Coalition que estará con el Gear Solid nuevo tenemos a a la gente de 343 que estará trabajando en Halo 6 suponemos seguramente tenemos algún otro estudio trabajando para proyectos con Microsoft tenemos también este juego que se vino rumoreando de mundo abierto con toques de RPG desarrollado por la gente que hace Forza Horizon si no me equivoco así que más que yo lo definiría como curiosidad por saber cuál es la estrategia que tiene Microsoft para plantarle cara a todos esos títulos que Sony ha ido colocando de forma estratégica en su calendario a futuro sin decir ni una sola fecha así que Microsoft tiene que jugar ahora sí un montón de cartas para llegar a atrapar a la gente que ya tiene la One S a la gente que se ha volcado con X gente que a lo largo del próximo año que comienza en muy poquitos días decidirá embarcarse en una nueva aventura con la consola de Microsoft yo creo que me pica mucho la curiosidad por saber cuáles son los planes sobre todo de aquí al E3 qué tipo de comunicación hace Microsoft cómo funcionan con el PUS que lo tienen ahí recién lanzado y qué tipo de soporte le dan más que nada por todo lo que se sabe ya de Sony aunque no tengamos fechas pero tenemos títulos por saber lo que tiene preparada Microsoft porque algo debe tener después de esta temporada de silencio Alberto pues estaba pensando en que hubo un juego que se retrasó de este final de año a 2018 que es Vampyr los creadores de Remember Me que es un juego que es un poco de rol de sigilo tiene mucha importancia en la narrativa y nos invitaba a ser un vampiro en el Londres de la posguerra de la primera guerra mundial es decir posterior a la primera guerra mundial eras un médico en el que volvías después de estar en el frente venías con una sed de sangre increíble y la gracia que tiene este juego era que te tienes que alimentar de personas tienes que ver sangre y claro tienes que elegir tu víctima y elegir según qué tipo de víctima pues puede perjudicar o te puede beneficiar y se pueden dar más o menos cuenta bueno se retrasó porque por lo que se ve los resultados no eran demasiado buenos y querían pulir un poquito más el juego y la verdad es que les tengo muchas ganas porque es verdad que no es que sea uno de los grandes títulos ni un triple A ni mucho menos pero me parece que bastante curioso y por lo menos original y lo tengo ahí como marcado y puede ser uno de los juegos de 2018 siempre y cuando se confirme que finalmente pues no se va más o no llega a finales o lo que sea también tengo aquí uno que le tengo dado también como especial cariño que es Biomutant este juego de mundo abierto de Avalanche Studios que en el que encarnas como una especie de mapache intergaláctico parecido al de Guadalajara de la galaxia pero al que tú puedes ir mutando le puedes ir pues modificando su ADN vas construyendo armas te vas montando en mechas y creo que es bastante curioso por lo menos me parece también un juego bastante original y que creo que si bien es verdad que no está tampoco dentro de la categoría de los megajuegos de las grandes producciones curioso y es también otros de los que se pueden a lo mejor olvidar entre toda la vorágine pero de títulos grandes pero que yo creo que por lo menos es a reivindicar pues poco más que añadir a todo lo que se ha dicho en los últimos minutos que han sido bastantes minutos dedicados a repasar los juegos del 2018 yo subrayaría si acaso el de Spiderman porque a mí me dejó todo loco lo que se vio la última vez lo último que enseñaron no sé si has podido tú ver más Jorge pero para mí puede ser uno de los juegos más potentes si salen en 2018 por la jugabilidad y por darle una realmente un reboot a la saga merecedora de un gran juego en un catálogo de Playstation 4 que lo puede necesitar en un momento dado si es lo que todos esperamos que lo que hicieron con Batman Rocksteady lo consiguen hacer con Spiderman estaremos todos encantadísimos porque es un personaje que mola un montón y hacer un buen videojuego con un mundo abierto poder ir moviéndote resolviendo crímenes pues puede estar genial creo que todo el mundo tiene muchísimas esperanzas puestas en este juego yo como un veterano y que no decepciona Insomniac así que yo creo que es casi un valor seguro este Spiderman yo creo que la única duda que tengo es si va a salir el año que viene yo creo que ahí ahí va a estar pero vamos que no dudaría demasiado aunque va a ser al menos un buen juego uno de los puntos álgidos que pueden ocurrir en 2018 son lanzamientos que vaya teniendo Nintendo con la Switch así como hizo en el 2017 pero bueno con una consola con un parque bien asentado con creo que la noticia en Bandar esta semana era que iba a superar las ventas en Japón a lo que hizo la Wii U imagina lo que eso puede suponer de cara a los publishers y de lanzar juegos que ni todavía se han anunciado con lo cual puede rescatar títulos del catálogo clásico de Nintendo que a mí me encantarían tener en la Switch un Yoshi un Kirby etc pero nuevos juegos bueno ni ya si nos metemos en el Bayonetta que vamos a tener en febrero el 1 y el 2 o sea puede ser un año también muy épico para Nintendo Switch nos queda algún comentario de los oyentes algo o incluso has hecho un recuento de cuál ha sido el juego más nombrado para el 2018 por parte de los oyentes pues sí hombre la verdad es que está bastante claro que el vencedor casi por por mayoría absoluta es Red Dead Redemption 2 de Rockstar seguido más o menos de cerca podríamos decir que como segunda gran fuerza política sería Good of War con lo cual yo creo que la gente está esperando muchísimo el juego de Santa Mónica pero sobre todo el juego de Rockstar que creo que puede ser uno de los juegos más vendidos del año si sale en 2018 yo todavía tengo ese susto ahí que me que ¡ay, ay! pero yo creo que puede ser el repetir el éxito de Grand Theft Auto V que se dice pronto es que el Red Dead Redemption es un valor seguro es que va a salir en todas las charlas que se hagan de juegos de 2018 constantemente bueno pues ¿qué os parece si nos metemos con las preguntas de los oyentes? creo que va siendo hora si evidentemente ahora queda abierto para todos los que nos escuchan lo que hemos dicho si queréis puntualizarlo etcétera a través de los comentarios que tendremos días tampoco tantos menos de los que me gustaría pero vamos a tener días para poder leerlos con más calma no como cada semana que tenemos que ir al día cada siete días vamos con preguntas de Vandal.net algunas pueden quedar un poco desfasadas porque llevamos semanas sin hacerlas dice el manco ahora que han anunciado los nominados a mejor juego del año ¿pensáis que el 2017 ha sido de lo mejorcito en los últimos cinco o diez años? para mí sí lo ha sido además de los nominados otros que podrían aspirar al premio son Wolfenstein 2 ni el automata o Cap Head bueno esto el manco ya sabes que le hemos dedicado un programa entero con lo cual quería leerla porque es justo que si nos has hecho esta pregunta la leamos pero creo que ha quedado debidamente respondida vamos con Optimus dice no soy jugador de juegos multijugador dice parece un trabalenguas pero si tuvieses que decidiros por uno en Playstation 4 para estas navidades entre Destiny 2 Alfonso Call of Duty World War 2 la segunda guerra mundial y Battlefront 2 ¿con cuál os quedaríais si es posible sin argumento de donde tengas más amigos ya que los que tengo o no juegan a ninguno o juegan a los tres? pues yo particularmente ahora que estoy jugando a Destiny 2 en PC creo que me quedaría con ese ya sabéis que junto con Alberto soy uno de los grandes defensores de Battlefront pero no sé creo que Destiny 2 le puedo aportar un poco más por todo el tema de que tiene una historia y tal y aunque es cierto eso que con amigos te lo puedes pasar mejor puede jugar solo tranquilamente y disfrutarlo muchísimo así que yo me encantaría por Destiny 2 ¿alguien más quiere decir el suyo? ¿cuál elegiría? bueno son propuestas muy diferentes Call of Duty si le gusta un multi muy frenético y con diversión instantánea y le atrae la segunda guerra mundial pues es evidentemente la mejor compra Destiny 2 es muy completo porque te ofrece un gran cooperativo muchas misiones con amigos y luego también un competitivo que es muy competente y no sé son como propuestas muy diferentes entre sí y está el juego pues evidentemente que tiene ahí la importancia de la saga así que yo creo que son tres juegos que dentro del género son bastante buenos y cada uno ofrecen cosas diferentes aunque parezcan shooters, multijugador y demás yo creo que son enfoques muy diferentes entre los tres gracias Jorge vamos con OGT querías que lo dijera rápido OGT venga va lo digo ¿se sabe algo del juego Below que hace eones que no escucho ni leo nada? no está desaparecido en combate hace muchísimo muchísimo que no se sabe de él este juego se anunció hace muchísimos años en una conferencia de Xbox One y nada y se volvió a ver luego en otra conferencia más tarde y nada llevamos muchísimo tiempo sin saberse de él y yo estoy casi seguro que saldrá ya por fin en este 2018 Shiba Dilan tiene dos preguntas una ¿qué os parece la sección de Yo pregunto Banda al Responde? ¿lo veis una buena apuesta mirando el recibimiento que ha tenido en los cuatro últimos vídeos? me parece una de las secciones más atractivas del canal tener a Alberto ahí semanalmente y poder contemplarlo en tiempo real eso no lo puede hacer cualquiera es un privilegio prácticamente bueno si supierais la cantidad bueno ya ahora no que me he pelado pero la cantidad de minutos que me tiro aquí colocando el pelo de un lapaotos eligiendo el casco que tengo que poner la verdad es que es una sección muy divertida porque nos permite pues eso aparte de dar la cara ser más cercanos con vosotros con los oyentes y lectores de Banda y también espectadores ahora con lo cual yo creo que sí que es una buena sección que tiene mucho futuro y que se va a ir mejorando poco a poco yo creo que una sección en la que se puede ver Alfonso merece la pena es un poco también a veces parece un anuncio de Idardlin pero está muy bien os lo recomiendo vamos con la siguiente la segunda Shiba Dilan dice ¿qué pensáis sobre el aprovecharse de los errores en las tiendas digitales para pillar juegos gratis como NAC 2 o Minecraft en Playstation 3 y Vita cuando activaron el crossbuy? bueno sí por decir algo me parece mal porque estás entre comillas aprovechándote de un error pero bueno también la compañía tiene la posibilidad de quitártelo nuevamente o sea yo recuerdo haberlo hecho una vez creo que fue un Fallout 4 en navidades que lo vi y lo intenté y me lo quitaron o sea que bueno no sé o sea ni bien ni mal es una cosa que está ahí si lo coges y te lo llevas pues bueno no has robado no has hecho nada malo pero no sé o sea yo creo que esas brechas de seguridad al final se acaban cerrando y si la compañía quiere pues te quita el juego y ya está o sea que por intentarlo no se pierde nada XaviX55 ¿cuál es vuestro juego indie favorito? para mí Nuclear Throne se lleva la palma insisto yo otra vez pero me quedaría con Hotline Miami 2 y bueno con el 1 porque madre mía o sea ese juego me explotó la cabeza y ayer me dio una me puse a tipo fijo ahí en mi casa con la banda sonora y madre mía menudo pepinazo de juego y eso que han pasado años todavía pero es una es una barbaridad es una maravilla ese juego a mí me flipa también Hotline Miami cualquiera de los dos me gusta mucho pero yo me voy a quedar así como mi juego indie favorito con Fez que salió 360 en 2011 por ahí y del famosísimo Phil Fish que está retirado ahora mismo de los videojuegos por mosquearse en Twitter discutiendo con la gente así que ya sabéis tener cuidado chavales con Twitter que lo carga el diablo y te llevas un berrinche y de hecho llegaron a anunciar Fez 2 y ni se cabreó y lo canceló dijo pues ahora me enfado y cancelo el juego así que nada para mí Fez es un juego que es que le tengo un cariño enorme y bueno hay muchísimos indies de aquella época dorada de los juegos en el Xbox Live Arcade con Super Meat Boy con Brave no sé fue una limbo fue una época para mí dorada en cuanto a los indies y yo ando un poquillo desencantado sí que se lanzan todos los años indies muy buenos pero cuando hago balance al final al cabo del año rescato 5, 6, 7, 8 venga 10 pero para todos los que se producen yo le pido un poquito más a los indies que sorprendan más y que haya un poquito de mayor calidad y menos clones que hay géneros a veces que les dan una vena y empiezan a copiarlos y lo que mola de los indies es que te sorprendan con plantamentos nuevos y con cosas que no se atreven a hacer los triple A así que me gusta eso que los indies yo les exijo siempre todos los años un poquito más de lo que dan bueno pues antes de pasar a la siguiente pregunta de Mildo a ver cuidado el Little Nightmares que es uno de los juegos que más me ha gustado de este 2017 no lo pongo como goti pero la verdad es que lo volvería a jugar en el 2018 sin ningún tipo de problema vamos con ay jose pero es que aquí te diré un purista que no es un indie porque es un juego financiado por Bandai Namco entonces al haber puesto dinero Bandai Namco no se puede conseguir la independencia ese es el tema también a veces bueno se sale fina línea claro ahí podrías quitar también a Ori y a un montón de juegos bueno ya que sé lo podemos considerar medio indie se supone que el desarrollo independiente es que tengan libertad para hacer lo que tú quieres pero claro es que quién sabe eso es muy difícil ya pero claro ahí está la barrera si saber si la ha producido o no la ha producido un estudio externo si se lo ha autofinanciado el propio estudio se da por hecho la absoluta libertad creativa no está del todo claro en el caso de Cuphead por ejemplo claro es un indie pero ahí está Microsoft no no pero Cuphead es indie 100% en ese juego Microsoft les habrá publicitado les habrá puesto las conferencias pero el juego no la ha producido Microsoft de hecho los chavales se tuvieron que financiar su propia casa para poder acabar el desarrollo o sea que ese ejemplo en concreto Cuphead es un indie 100% por mucho que haya salido las conferencias de Microsoft bueno esto podríamos debatirlo algún día el próximo año bueno vamos a saltar a la pregunta que decía de Mildo dice tengo Destiny 1 para Playstation 4 solo el juego que compré de salida y lo puse por primera vez el mes pasado en mi consola este por lo menos lo puse y dice estoy un poco perdido ¿merece la pena jugar en solitario actualmente? ¿es una pérdida de tiempo? ¿nombrasteis la expansión que no tengo si es tan buena y la compro ¿se puede jugar directamente? ¡Buah! vamos si habla de nombramos la expansión supongo que es reciente y lo mismo ha tenido un tipo y se refiere a que tiene Destiny 2 o el 1 no sé pero bueno el 1 siempre siempre merece la pena ahora mismo ya sabes que está todo el mundo dándole al 2 y Jorge es súper fan del juego y a mí sí me merece la pena de hecho me extraña que te falte bueno te falte alguna expansión la vas a poder encontrar ultra baratas de precio incluso tienes la edición otra vez repetida del 1 que te trae todo también ultra barata y se puede jugar solo sí se puede jugar solo sin problemas pero en este tipo de juegos siempre es mejor tener buenos amigos para jugar porque la experiencia sube muchos enteros en este juego ya dijimos hacer unos programas que era esencial exactamente donde tienes a los amigos para poder jugar la media pasada es decir me decanté por la versión de One X o la One porque ahí es donde tenía más amigos cuando el Destiny 1 la escuadra la tenía en la Playstation 4 o sea imaginad eso significa que he cambiado de amigos no es que la gente se ha desencantado muchos con el Destiny 1 si realmente es el Destiny 1 el que lo has puesto bien Mildow ni te molestes pero aparte también José yo creo que la campaña del 2 la jugará en solitario bastante más llevadera porque la historia está mejor contada porque tiene un argumento medianamente decente y bueno de hecho casi todo el mundo nos hemos pasado la campaña de Destiny 2 en solitario y luego ya los hemos unido a otros amigos en el resto de misiones y en cambio para mí la campaña de Destiny 1 solo se hace bola es complicada es que el 2 iba a decir que corrige muchos de los errores que arrastró el 1 y que si tenía realmente el 1 que ni se molestara que fuera directamente al 2 yo estoy con que se refería al Destiny 2 si es el 1 vamos déjalo sácalo de la bandeja y pongo otra cosa Zombie Peter nuestro amigo Zombie Peter que hacía mucho tiempo es verdad lo dice en el comentario pero es así que no nos comentaba nos escucha lo sé pero nos comentaba y dice ¿dónde se podría conseguir vuestros usuarios de Twitter? habláis mucho de lo que posteáis y las famosas capturas de pantalla del modo foto guiño guiño Enrique pero no consigo encontraros pues mira el mío el rápido es muy fácil José de la Fuente arroba José de la Fuente ya está Enrique el tuyo pues Enrique GPR el mío es mi alza 23 con número el mío es arroba mowey con g y con u y con e y con la i mowey y el mío Cano Ivánez que como no se puede poner el ñ de Ivánez pues si la ñ Cano Ivánez Venga pues vamos con iVox todas estas preguntas estaban colocadas en Vandal.net que nos ha dejado los oyentes en la plataforma iVox The Crowd dice un título que todo el mundo considera un fracaso a nivel comercial como Dishonored 2 en realidad ha vendido más de dos millones y medio de copias entre las tres plataformas en las que fue lanzado lo cual no creo que sea una mala cifra en absoluto y de ahí viene mi pregunta no creéis que en ocasiones juzgamos demasiado pronto el éxito o fracaso de un juego creéis que estas valoraciones precipitadas pueden afectar positiva o negativamente a las ventas globales del título en cuestión lo digo sobre todo porque mucha gente ya considera The Evil Within 2 como un lanzamiento fallido y me parece un tanto injusto ya que todavía le queda mucha vida por delante y su calidad es innegable como todos sabemos bueno de hecho la semana pasada creo que fue Juan que lo colocó como su goti si no el primero o el segundo vaya esta pregunta la vi José hace ya unas semanas la tenía ya fichada porque me gusta mucho creo que muy interesante lo que dice a ver el problema es que no tenemos herramientas suficientes para saber si un juego es un éxito o un fracaso no lo podemos saber nos tenemos que fiar de las palabras de las productoras cuando ellas dicen si ha sido un éxito no estamos satisfechos porque no tenemos herramientas porque digo esto para empezar no sabemos el presupuesto de los juegos es una gran incógnita en la industria no se sabe nunca cuánto cuesta hacer un videojuego en el cine es todo lo contrario en el cine es absoluta transparencia sabes el presupuesto de las películas sabes cuánto recaudan exactamente en cada país al final se hacen unas cuentas de lo que ha costado de los gastos de producción de distribución y marketing y lo que ha recaudado y en el cine sabes perfectamente una película puedes medir su éxito pero los videojuegos no sabes ni cuánto han costado hacerlos ni cuánto han recaudado entonces es un poco un brindis al sol y tienes que andar imaginando por los movimientos de la productora si ese juego ha sido un éxito o no porque decimos que Dishonored 2 o Devil Within olían a fracaso porque a las dos semanas de ponerse a la venta estaban rebajados a mitad de precio no por otra cosa y ni siquiera sabes aunque sepas las ventas de un juego no son indicadoras de nada porque esas unidades esos dos millones que comentas a qué precios han vendido claro no lo mismo vender dos millones a setenta euros que vender dos millones a treinta y cinco o a veinte o a quince es que no tenemos datos no podemos saber si es un juego es un éxito o no es algo que me frustra a mí mucho personalmente llevo trabajando muchos años en esto y no poder saber cuánto ha vendido un juego y hay compañías directamente que no dicen ni las unidades vendidas ni nada o sea es que no sabes cuántas copias han vendido de Destiny 2 Activision te dice ingresos y te los dice si le apetece y si le viene bien así que no no podemos saberlo por ejemplo hay casos como yo recuerdo el Tomb Raider este de 2013 que sí que al final dice no no pues han vendido seis millones claro pero es que más de la mitad de las unidades finales las vendieron a base de rebajas y de descuentos o de ofertas en Steam entonces cómo de válidos son esas unidades si no sabes a qué precios han vendido cada una de esas unidades así que ya os digo que es una de mis grandes frustraciones y no puedo saber hasta qué punto es un juego un éxito un fracaso al final lo sabes ¿por qué? porque si existe un Dishonored 3 pues dice bueno pues entonces muy descontentos no estarán cuando lanzan una nueva entrega al final es cuando una saga muere sigue viva y demás es un poco el baremo que tienes para saber si un juego ha sido un éxito o no en el caso por ejemplo de Hitman Square Enix directamente ha decidido desprenderse del estudio o sea muy contento no deberían estar o sea tienes que saber eso si ha sido algo un éxito un fracaso viendo los movimientos de la compañía pero no porque tengamos cifras o verdades para poder valorarlo yo creo que otro punto importante también y voy rápido es que las compañías no se emocionen no se flipen a veces porque recuerdo precisamente el caso del primer Tomb Raider con el reboot que vendieron bastante bien pero claro sus expectativas eran muchísimo más altas habrán no sé 6-7 millones de copias una cosa así y claro a lo mejor vendieron 2-3 y era como bueno a lo mejor es que tenéis que hacer los cálculos de otra manera o sea yo entiendo la inversión que hay ahí yo entiendo las expectativas que puedes tener respecto a los estudios de mercado que hagan pero bueno a veces un éxito o un fracaso como pasa en el cine es más por la inversión de presupuesto que tú hayas hecho que por la repercusión al final que vas a tener o sea un juego funciona bien pero claro si te has venido arriba pensando que ibas a descubrir ahí el nuevo Gran Turismo o sea el nuevo GTA o alguna cosa así pues señores bombazos hay pocos y juegos rentables pues debería haber más siempre que eso que no se emocionen sobremanera vamos con más preguntas gracias Jorge y Alfonso esta creo que es para Alberto Tony THC dice ¿qué tal Xbox X con televisores Full HD? teniendo ya Xbox One Fat y Playstation 4 Pro ¿compraríais la X para jugar en Full HD? no es que yo creo que una Xbox One X es una inversión de futuro muy inteligente porque si es verdad que tienes la primera versión de la consola de Microsoft creo que el salto es más que evidente ya no solo vas a disfrutar de mejor resolución sino que hay muchos juegos que hacen con la técnica esta del downsampling ejecutan el juego en 4K pero después lo ejecutan también en 1080p con lo cual tienes más calidad menos bordes de sierras texturas más vibrantes y si tienes una tele Full HD pues bueno en un futuro puedes adquirir una tele 4K y aprovechar ya no solo tu Play 4 Pro sino tu equipos en X también pues como reproductor UHD Blu-ray 4K en el Destiny por ejemplo se nota mucho que el framerate es mucho más estable en el Gears of War 4 o sea por potencia coincide totalmente con lo que ha dicho Alberto incluso mira una cosa que me da mucha rabia a mí en los juegos cuando en Destiny por ejemplo 1 cuando jugaba con la primera Xbox One de 2013 que el sonido se me saturaba había caída de framerates y encima cuando lo escuchaba tanto el chat de audio con mis colegas como el audio del juego se entrecortaba y es que no podía no me ha pasado una situación similar con la One X porque va todo fluido tiene potencia suficiente vamos solo por eso aunque no tengas 4K que ya 4K si tienes una televisión 4K ya es redondearlo es chapó porque es exactamente creo que el salto que puedas esperar de una consola y de una televisión de esa resolución vas a ganar en jugabilidad es decir en cómo vas a disfrutar de los juegos que no vas a tener ningún tipo de problemas como los que yo te he comentado vamos con Alberto Cuerva dice vi a Jorge muy emocionado con Destiny 2 después de este tiempo jugado han cambiado aquellas impresiones iniciales ¿cambiarías algo de tu análisis Jorge? no yo le he dedicado no sé si llevo 60 70 horas a jugar a Destiny 2 ya me ha dado lo que me tenía que dar a mí un juego lo he disfrutado muchísimo y yo lo doy por amortizado y me ha gustado mucho que la gente que se ha comprado a Destiny 2 pensando en jugar 100 200 300 400 500 600 horas está decepcionada pues puede ser veo por ahí que el juego anda un poquillo muerto no está todo lo vivo que debería a estas alturas así que no sé qué es lo que han hecho mal no soy capaz de entenderlo la verdad porque el endgame de Prior Destiny fue muy criticado pero aún así la gente le ha hecho un montón de horas este endgame se supone que estaba mejor pero la gente se ha cansado antes no lo sé la verdad yo para mí para lo que es un juego de acción y lo que yo suelo jugar a mí me ha dado una cantidad de horas que me lo he pasado pipa y de hecho para mí estaría entre uno de los 10 juegos que más he disfrutado este año pero entiendo el que se pueda sentir decepcionado porque he esperado un juego para estar jugando durante centenares de horas y parece que no está cumpliendo ahí del todo bien atención todos que lo que propone Mephisto 1201 es interesante dice disfrutáis por igual los juegos jugados por trabajo que los jugados en casa tranquilos y sin presión es que me pongo en la piel de un redactor que tiene que ir probando fases sueltas sin orden ni concierto meses antes del lanzamiento spoilers a saco betas y demás y luego días antes del lanzamiento jugarlo lo máximo posible en un corto espacio de tiempo para tener en análisis listo yo si un juego de estos es Uncharted 4 de las ofas o algún triple A similar es que respiro tranquilo de no ser redactor pues efectivamente lo que ha dicho que no se disfruta igual un juego por trabajo que por placer yo creo que es bastante evidente imaginárselo y vamos yo lo compruebo cada vez que puedo disfrutar de un gran triple A de estos sin trabajo con calma la verdad es que es una gozada poder jugarlo con calma y como lo jugaría cualquier persona normal no pegarte una tracona ahí de 50.000 horas es muy poco tiempo y aparte yo no hago muchísimas reviews pero bueno que sí que pasa hay una cosa que no lo sabe la gente pero que a veces cuando juegas la preview te llegas hasta cierto punto del juego y cuando vuelves a jugar te llegas hasta cierto punto del juego más y ya cuando lo recibes tienes que volver a repetir todo otra vez porque no se mantiene evidentemente los guardados y demás y esto jode especialmente si es un juego tipo Destiny o tipo MMO pero bueno que se pasa bien pues sí la verdad es que es muy diferente es como todo cuando tu hobby se vuelve tu trabajo pues hay ciertas cosas que no que mucha gente no ve que mucha gente se piensa que esto es aquí pues eso te coges un análisis y tienes una semana para jugarlo tranquilamente y no nada más lejos de la realidad es muy diferente también tienes esos spoilers sobre todo si son juegos que a ti te gustan pues bueno tienes que formar parte de tu trabajo y tienes que hacerlo pero como dice Jorge yo creo que si un título te gusta y por lo que sea se alinea los astros y lo puedes jugar sin tener que trabajar es mucho mejor no tiene nada que ver además no juegas igual estás pendiente de otras cosas sí que es cierto que hay de formación profesional porque ya cuando estás jugando ya estás pendiente de lo que sea pero cuando estás trabajando yo al menos tomo algunas notas voy viendo ciertas cosas vas buscando información y ya sabes si haciendo algo se rompe el juego o lo que sea entonces bueno es muy diferente pero bueno aún así se disfruta jugando no dejan de ser videojuegos claro es que también hay que tener en cuenta que después también hay juegos que analizas que te gusta especialmente el género que tienes una preelección por él o que disfrutas ya sea por lo que sea por temática o por la desarrolladora que disfrutas jugando aunque tengas que analizarlo indudablemente pero sí es cierto que de vez en cuando es un pequeño placer el poder disfrutar de un juego y pongo el ejemplo que año pasado me pasó por estas fechas con The Last Guardian que no lo analicé no recuerdo que lo analizó en Vandal pero fue bastante curioso cuando después llegas tu momento lo abres lo disfrutas y estás diciendo oh que tranquilo sin tener la presión esa de darle una nota o decir si va mal o peor simplemente por el hecho de disfrutarlo y jugándolo en tu consola sin tener que estar preocupado de que tienes que entregar un artículo así que sí me pasó eso con Mass Effect pero pensaba que había sido una suerte y resultó ser una tragedia porque joder ojalá me hubiera tocado analizarlo y quitármelo de encima rápido pero no dije oh que suerte he tenido voy a poder jugar a Andrómeda tranquilamente y luego me di cuenta de que no que luego pasa lo contrario que al final ya como llevas tantos años analizando juegos y demás yo aunque juegue un juego que no es por trabajo no puedo evitar estar analizándolo o sea ya estás mirándolo con ojo crítico y me pasa ya con todo incluso con el cine yo no puedo ver una película ah venga voy a poner una película a entretenerme y apagar el cerebro es que la estoy analizando no puedo evitarlo me gusta mucho el cine me gustan mucho los videojuegos y siempre siempre aunque no esté trabajando los estoy viendo desde un punto de vista más o menos crítico y analizar y es que no puedo eso no puedo evitar estar analizando un poco lo que me está pareciendo pues no lo he podido comprobar pero diría que no habría problema pero tampoco lo puedo decir al 100% pero en principio no tendría por qué haber problema o sea cuidado porque por ejemplo con el sombras de Mordor creo que era recuerdo que un amigo se compra la edición básica casi lo termina después se da cuenta que está moderada el juego del año intenta ponerse a jugar y no podía precisamente por ese problema porque son dos juegos diferentes con códigos diferentes y no dejan es un poco loco pero no te dejaban importar la partida pues queda ahí en el aire como ninguno de nosotros lo ha probado pues no te podemos responder quizás algún oyente te puede contestar a esta pregunta PC Estipión así que lee los comentarios de este programa por si ahí está la solución señor Pompas dice hola a todos hace como una semana mi Playstation 4 de 2014 me expulsa los CDs de repente en medio de la partida he leído que la Play tiene un tornillo de emergencia para expulsar CDs en caso de avería y que a veces lo que ocurre es que dicho tornillo se afloja un poco y hace que el CD salga bueno el Blu-ray ¿conocéis este problema y la solución es algo sencillo de hacer uno mismo o debería llevarla a algún especialista no me gustaría tener que jubilar mi Playstation 4 todavía sección vandal técnico vamos yo lo sé por experiencia porque es un problema que sí que de las primeras unidades que más salió salió destacado yo lo primero que le diría antes de que se meta en llevarla a ningún sitio pues yo por supuesto que no la abriría porque no tengo los conocimientos técnicos para hacerlo y prefiero llevarla a un sitio que la desenchufe y la deje sin utilizar unos minutillos después vuelva a probar porque creo que había veces que también la electricidad estética estética digo estática de la consola generaba conflicto con la parte de la expulsión de discos y expulsaba discos solo así que pruebe esto primero que googleé un poco y vea porque creo que era desenchufarla quitarla de la fuente de alimentación y dejarla unos minutos y después probar vale Alexis dice ¿podrías hablar de los periféricos para las diferentes consolas? algo así como hacer un repaso a los periféricos más vendidos ¿qué más utilidad se les da? volantes move kinet cámaras vr arcade stick yo sé más vendidos no tengo ni idea eso sería Rubén que supongo que a lo mejor tendrá algún dato más pero vamos yo personalmente aparte de tener mi casa repleta de gafas de realidad virtual también tengo un volante porque me gustan mucho los juegos de conducción así que tengo un señor volante y no sé no sé si alguno de vosotros tendrá algún periférico por ahí especial para algunos juegos yo tengo por ahí un arcade stick para Street Fighter cuando me dio por jugar Street Fighter 5 pero sí que es verdad que aunque no se siguen las ventas porque no se suelen dar datos de los más vendidos y las compañías de periféricos suelen ser un poco reservadas en Vandalware que es la versión de Vandal dedicada al hardware a los periféricos y a todos los componentes de ordenadores y consolas ajenos a las consolas en sí mismas pues tienes datos tienes noticias con lo cual a lo mejor te puede servir para hacer una especie de seguimiento al mercado del periférico del accesorio gracias chicos vamos con José Castillo Fernández dos preguntas dice acaba de saberse que imaginaos cuando es esto acaba de saberse que Yoka Laili saldrá en Switch el 14 de diciembre ¿saldrá en físico? de momento juraría que no hay edición física confirmada que solo está en la eShop pero bueno viendo que la versión ha salido bastante buena no me extrañaría que en los principios del año que viene se anunciara una edición física yo desde luego lo compraría en físico por descontado lo que ha dicho Enrique yo lo tengo Switch en digital y muy muy bien el port me ha sorprendido muchísimo igual que salió el de Rain ahí muy un poco malo y demás este se lo han currado bastante me ha sorprendido muy positivamente va a 30 frames muy estable se ve muy bien muy nítido es uno de esos buenos ports se nota que le han dedicado tiempo y que han hecho lo necesario para que para que se adapte muy bien a la consola un poco malo dice el Rain madre mía te has quedado corto bueno hablando de Rain dice si compro un juego por ejemplo el Rain en México y luego en un futuro se borra de mi consola ¿podré volver a bajarlo? en caso afirmativo ¿debe ser de la misma eShop donde lo compré en este caso en México? la respuesta es que sí yo he hecho eso con Sonic creo que fue Sonic Mania sí y en principio no hay problema simplemente cambias otra vez de Store lo bajas vuelves a cambiar y a correr o sea que en ese sentido no hay restricción por parte de Nintendo más allá de tener que entrar y salir cambiando cambiando de tienda DJ Neat dice ¿hay algún club oficial de Vandal en Xbox Live? en caso de que no lo haya estaría bien que se crease uno para tener una comunidad por ahí y así de paso jugar o compartir cosas con seguidores de la revista o el podcast en el Live por cierto y ya para terminar estoy encantado con mi nueva One X algunos juegos de 360 lucen espectaculares sorprende de verdad un saludo desde Vitoria pues otro para ti amigo pues bueno en principio no no tenemos idea de hacer eso sí que ha habido algunas yo hice un intento en Nintendo Switch cuando salió Mario Kart y tal y sí que pudimos crear una mini comunidad ahí para jugar pero bueno en principio no en principio no no tenemos ni tiempo casi así que bueno le daremos una vuelta de cada año nuevo pero está difícil gracias Alfonso Juan Diego González dice ¿sabéis si va a haber una edición coleccionista del Monster Hunter World? la necesito pues sí va a haber una edición coleccionista y de hecho creo que la tiene en exclusiva Game que incluye un libro de arte una estatua de uno de los de los monstruos de los dragones una banda sonora creo que también incluye un steelbook una caja de presentación especial así que si no se han agotado ya que es bastante probable ve corriendo a tu Game más cercano pítela por la página web porque repito que creo que es exclusiva de la cadena de tiras aquí en España vamos con Rubén Díaz dice pago online en Switch empieza en enero pero se sabe seguro si regalarán o alquilarán juegos cada mes como PSN y Gold no se sabe nada todavía tienen que dar los detalles yo creo que ahora en enero va a haber un Nintendo Direct y posiblemente ya por fin expliquen cómo va a funcionar esto de la suscripción qué van a dar qué no van a dar si va a haber consola virtual así que yo creo que a lo mejor en cuestión de semana salimos de dudas hay una pregunta para Rubén Mercado sobre las ventas de Skyrim en Switch supongo que esto lo escuchará en algún momento a ver si lo responde en el próximo programa ahora no lo podrá mirar seguramente lo que sí que os tengo que decir es que es posible más que posible que antes de acabar tengamos a Rubén para lanzar el reto de la Liga Vandal Radio de los próximos 14 días así que vamos con más preguntas sigue Rubén Díaz con otra pregunta dice ¿veis posible que saquen un Zelda Twilight Princess en Switch? sí sé que es imposible saberlo pero ¿qué opináis? pues lo tenemos reciente de la versión de Wii U no lo descartaría porque Bayonetta también lo vamos a tener revisado el 1 y el 2 en febrero podría ser pero yo más que Twilight Princess creo que el siguiente paso sería Skyward Sword que es un juego que cuando salió en la primera Wii por la potencia de la consola no estuvo visualmente tan imponente como podría ser por el acabado artístico que tenía y ahora llevado a 1080 y demás puede quedar guay Bahamut GSI o Bahamut GSI dice quería haceros una consulta opinión a ver si me hacéis decidirme ya se sabe que queda poco para el tema navideño estamos en ello regalitos y demás y estoy en un dilema dice Nintendo Switch Xbox One X tengo televisión 4K PlayStation VR o directamente esperar actualmente soy consumidor de PlayStation 4 estándar pues difícil decisión la verdad porque sí que es cierto que Switch te abre un mundo nuevo o una forma también nueva de jugar un catálogo completamente casi completamente diferente al que vas a encontrar en una Xbox One pero claro también teniendo una tele 4K una Xbox One X ahora te vendría de perlas porque con la estándar tampoco estás aprovechándolo con la Pro o sea que no sé ya te digo si quieres ampliar horizontes o si eres muy de Nintendo pues tírate a por una Switch porque ya has visto el catálogo que tiene pero si no es una consola que te tire tanto yo me iría por una One X lo de la VR yo esperaría ahora mismo pues yo voy a proveerte una cosa Hamud pírate tu Nintendo Switch que tienes la portabilidad puedes pillar el Zelda el Mario Odyssey el Sino Blade Chronicles 2 lo que tú quieras y con la diferencia más o menos que tienes entre Nintendo Switch y la Xbox One X porque es un desembolso mayor te pillas un disco duro multimedia un Apple TV 4K y así aprovechas también el televisor 4K tienes una consola nueva y un cacharrito tecnológico yo creo que sería una buena combinación pues sí no suena nada mal Pijas36 dice he oído que el Puff en la One normal va fatal que no llega ni a 20 frames por segundo es verdad hay mucha diferencia entre PC y One lo hemos dicho antes pero Enrique todo tuyo pues a ver de momento la One remarcar que como hemos dicho varias veces es un acceso anticipado un Xbox Preview así que todavía le queda traya y efectivamente en lo que estás a de frame dependiendo de la situación y de la condición de lo que hay en pantalla y demás sí que todavía estás lejos de colocarse en unos 30 estables tanto en One S como en One X que lo estuvo jugando Alfonso y si hay evidentemente si hay diferencia con la versión de PC ahora mucha más que ha salido el 1.0 donde debo decir que el rendimiento en PC a los que tenemos equipos no actuales ha mejorado muchísimo sí es un buen paso lo que dice Enrique que su pequeña tostadora sea capaz de mover ya PlayerUnknown en esa versión 1.0 pues ya demuestra eso que no hay que preocuparse con la versión de Xbox One que es un acceso anticipado y que es cuestión de que vayan optimizando y que vayan mejorando el rendimiento del videojuego o sea que hay que esperar los de la gente de PC llevamos ya meses pues eso un rendimiento menos estable así que es cuestión de de tiempo Enrique tostadora no sé si quieres decir algo Le tengo mucho cariño Venga vamos con más preguntas que nos quedan poquitas Juli1985 dice Tengo pensado para Reyes que el regalarle a mi hijo las Switch si saca buenas notas seguramente vendería la 3DS para que me saliera más económica pero sabéis si Nintendo tendrá los santos de sacar una reedición de la consola en poco tiempo o algo por el estilo porque me jodería bastante ahora en campaña navideña que se vendiesen como roscos y luego anunciar una bajada de precio o un DLC de consola me parece raro pero ¿qué pensáis? Yo bajada de precio no pero revisión no tengo demasiadas dudas de que en un año estaremos viendo una revisión de la consola esto ya sabes lo que hay es la tecnología la puedes disfrutar desde ya te puedes poner a esperar a que salgan revisiones y no estás disfrutando de ella es lo que hay pero yo creo que sí ya lo he dicho aquí que en un año algún tipo de revisión habrá de Switch a lo mejor es irrelevante a lo mejor simplemente tocan un poquito la batería yo que sé ponen una cruceta en condiciones a saber pero bueno es que viendo el historial de Nintendo con las portátiles es bastante previsible Francisco M. Flores ¿qué os ha parecido la balada de los elegidos? pues a mí flojito me parece muy prescindible creo que para ser el juego del año habría que haberle yo le pido un poquito más un DLC mucho más relevante mucho más importante que el añadir más santuarios y más al final no cuenta nada apenas de la historia no tenía de unas zonas o regiones nuevas no sé me parece un poco decepcionante creo que es cierto que yo al cabo del año juego más o menos DLCs por tema de trabajo y casi y son muy pocos los que me convencen creo que sale mucho DLCs por puro relleno por justificar los pases de temporada y hay pocos DLCs que merezcan la pena que digan joder que bien lo han trabajado que buenas ideas y para mí el mejor juego del año merecía un DLC mejor que este y acabamos con el Sobrasadas que dice el juego de Kojima que está por salir una fumada que huele a goti saldrá doblado al español y me explico este señor no dobla juegos al español salvo Metal Gear Solid 1 pero es que Sony pone la pasta y si Sony los dobla pues entonces pues data si todos los caminos van a Roma ¿cómo se sale de allí? pues él mismo se ha contestado si lo lleva Sony a nivel editorial Sony suele doblar y localizar a Viva Voz todos sus grandes lanzamientos o sea tenemos God of War tenemos Horizon tenemos The Last of Us seguramente tengamos Days Gone Spiderman etcétera en los juegos de Quentin tendrían por supuesto así que las probabilidades de que llegue con voces al castellano son altas y desde mi punto de vista espero que llegue con voces al castellano que interpretan a los diferentes actores que estamos viendo en el reparto eso sí que sería un detallazo pues a ver lo que ocurre habrá que esperar como siempre y me parece que va a ser una espera larga bueno ya está hemos acabado lo que son las preguntas en genérico en general porque hay alguna dirigida a Rubén que haremos para cuando él ya pueda el próximo programa hábil o de los próximos del 2018 y sí que es verdad que tengo dos propuestas una de Land Valley y otra de Brave para debates para el 2018 que hombre yo creo que en algún momento sí que lo vamos a poder sacar porque en enero hasta que empiece a haber lanzamientos son temas que pueden ser muy interesantes de cara a con la calma poder debatir en banda al radio así que chicos Land Valley Brave lo tengo ahí guardadico y a ver qué ocurre en el 2018 y lo podemos tocar en enero vale mira quién tengo por aquí Rubén Mercado muy buenas de nuevo muy buenas ¿qué tal? me he vuelto a conectar amigo tenemos reto te has conectado solo para decirnos que has pensado en un reto sí tenemos reto tenemos reto porque no quería dejar este año con el reto en el aire que teníamos y dejar tampoco que el año empezará con un pequeño reto nuevo para que los que participen en la Liga Banda al Radio puedan seguir estrujándose un poquito la cabeza para ver dónde está porque me encanta me encanta ver que la gente ya dice bueno entre las ventas que hay más el factor de corrección más la putadilla que nos meta Rubén me encanta me encanta veo que lo vais entendiendo vale y lo de cuántos juegos superaron las ventas en Estados Unidos lo puedes decir ya o nos esperamos sí vamos a adverarlo ya la semana pasada bueno hace dos semanas lanzábamos el tercer reto de esta segunda temporada que era decir cuántos de los cuatro juegos habían vendido más de 6 millones de copias en el mercado americano eran Super el Marble Brawl para Wii Halo 3 para Xbox 360 Halo Duty Black Ops 3 para Playstation 3 Halo Duty Black Ops para Playstation 3 y Wii Super Mario Galaxy de todos estos solo hay dos que han vendido más de 6 millones de copias que son Super Smash Bros Brawl de Wii con 6 millones 176 mil copias y Halo 3 de Xbox 360 con 6 millones 31 mil copias Halo Duty Black Ops para Playstation 3 se quedó a medio millón de unidades para llegar a las 6 millones de copias es decir 5 millones 551 mil y Super Mario Galaxy de Wii estuvo muy cerquita con 5 millones 993 mil unidades es decir que solo hay dos de estos títulos que vendieron más de 6 millones de copias en el mercado americano pues tengo aquí al inquillero que ha sido uno de los que ha acertado que pone yo digo dos títulos pero cada uno que con esta respuesta ya sepa dónde se coloca en el marcador de todas formas a la vuelta el día 12 de enero que es cuando publicamos el capítulo número 18 de Banda al Radio ahí espero que Robeña diga cómo queda un poco el pódium pero vamos a lo interesante que es que los próximos 14 días le deis al Coco para lo que ha pensado ha tenido tiempo durante bastantes minutos mientras nosotros hacíamos el programa y desde que se desconectó para pensarlo así que a ver qué se le ha ocurrido bueno tampoco va a ser muy rebuscado esta vez así que hemos hablado todos esas semanas de los GOTY y he intentado coger cuatro títulos de Playstation 4 que hayan salido en los últimos dos años tampoco he ido muy atrás para que no sea muy difícil de los que hemos hablado aquí largo y tendido hay juegos son esos juegos que hay gente que ha hablado muy bien de ellos hay gente que no han hablado tan bien de ellos hay gente que han dicho que es uno de los mejores juegos hay mucha gente que juega incluso yo hay un juego de estos que sale hoy que muchos de vosotros lo seguís que yo siempre he dicho que jamás me ha traído absolutamente nada son de esos juegos inciertos juegos que hay gente que les gusta y otra gente que no que tenemos que ordenar como cada semana de primero segundo y tercero más vendidos en unidades físicas en toda su historia venga pues vamos con atentos esto subido el volumen que es importante todo tuyo por sí tú lo son Destiny 2 para Playstation 4 Titanfall 2 para Playstation 4 Doom para Playstation 4 y No Man Sky para Playstation 4 hay que ordenar como siempre primero más vendido segundo más vendido y tercero más vendido repetimos planteamiento Titanfall 2 para Playstation 4 Destiny 2 para Playstation 4 Doom para Playstation 4 y No Man Sky para Playstation 4 gracias Rubén ahora sí hasta el próximo año a vosotros un abrazo y felices fiestas a todos felices fiestas que crack Jorge se ha conectado sé que además se ha estado bastante liado en los últimos minutos pero se ha conectado para decirnos cuál es el reto a saber en qué situación dentro de la familia como padre primerizo ha pensado esto cómo le ha venido a la venta mientras que ha me acompañado un pañal imagino pues estaba ya que no me he desconectado es que tengo un bici aquí estaba haciendo la cena así que un poquito haciendo entre unos y otros y lo que sí que me ha parecido muy interesante y me hubiera gustado participar más pero José que te la guardes para cuando volvamos es la pregunta sobre los periféricos cuáles son los periféricos que más se venden y podremos analizar también un poquito cuáles son los periféricos que más se venden en el mercado español quitando los oficiales es decir el accesorio que más se vende en el mercado español semana tras semana semana tras semana son los DualShock de Playstation 4 como es normal pero en muchos casos alucinaríais cuáles son los accesorios que semana tras semana más se venden y os puedo decir una cosa por ejemplo que uno de los cuatro accesorios más vendidos en el mercado español que no sean mandos oficiales de Sony es el adaptador de corriente de Nintendo 3DS eso de que no viene con la consola y que la gente yo creo que los va comprando como si fueran sobres de cromo es decir que nos llevaremos sorpresas sobre algunas cosas hablaremos de los periféricos especiales y todo eso si queréis un día y vemos cuáles son los periféricos que prefieren los jugones españoles sabes que tengo una sección dentro de un word que pone para Rubén y hay varias preguntas pues ahí pongo la de Alexis que era quien nos hacía justamente esto hablaba de los periféricos sobre ventas etcétera que respondió Alfonso y no sé si alguien más hace unos minutos ahora sí venga vete o te desconecto yo del chat vale vale adiós adiós un abrazo a todos chao 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 bueno que nos vamos pero antes de irnos y desearos unas felices fiestas y estas cosas que se dicen en esta época a ver la cheerleader bueno dos cosas dos cosas por favor antes de la cheerleader que lo hacéis muy bien poniendo la pregunta para Alberto porque ponéis como una especie como de hashtag me encantaría que para las preguntas que tengáis que queráis hacernos pongáis un hashtag pregunta vale así en grande para localizar cuál es exactamente la pregunta porque igual dentro de todas las líneas que habéis escrito se puede esconder en un momento dado así que si lo ponéis ahí clarito y en una línea aparte en un párrafo aparte lo vemos seguro vale y con esto también quiero decir que disculpa si me he saltado alguna pregunta que debiera estar si no la volvéis a postear y para el próximo programa ahora sí cuál es la pregunta que vais a lanzar que vas a lanzar Alberto en los próximos días que son más de los habituales pues imagínate llegan las vacaciones para muchos pueden disfrutar de la navidad de las cenas de las comidas de empresa bueno lo que sea con la familia y tienes ese ratito que dices bueno voy a descansar y me lo voy a dedicar a mí ¿a qué juego vas a darle estas navidades? ahí con tu con tu vasito de anís de vino dulce con tu mantecado ¿cuáles van a ser o cuáles van a ser vuestros juegos para estas navidades? venga pues para despedirnos ya que está sonando la música te voy a conceder el honor de ser el primero de responder a tu propia pregunta ¿a qué juegos le vas a dar tú? bueno pues yo creo que el mío es bastante evidente voy a seguir jugando al Battlefront 2 tengo ahora ahí el DLC de los últimos Jedi con el nuevo mapa los nuevos héroes y tenéis también unas impresiones en Vandal y creo que va a ser el juego que me va a ocupar casi todo casi todo el tiempo y más ahora con la renovada fiebre porque yo tengo la fiebre ya como enfermedad crónica de Star Wars a través de la película de los últimos Jedi muy bien pues felices fiestas feliz año nuevo Alberto un abrazo enorme y nos encontramos el día 12 bueno el 11 nosotros grabamos el 12 se publica hasta entonces que si quieres decir algo a los oyentes tú mismo que paséis unas buenas fiestas que disfrutéis mucho de vuestros familiares y amigos que parezca mentira al final al fin y al cabo es lo más importante y que juguéis mucho que descanséis que os despejéis mentalmente y que comiencéis un 2018 con todas las fuerzas posibles así a ti José pues te enviaré animojis ¿no? con forma de caquita con ojos o alguna cosita de esas te enviaré seguro bueno Alberto un abrazo de verdad feliz 2018 y muchas gracias por este 2017 en Vandal Radio vamos con Enrique García también exactamente lo mismo compañero muchísimas gracias por haberte incorporado este año que creo que ha sido uno de los aciertos de Vandal Radio en el 2017 bueno José lo que lo he dicho al principio encantado de estar por aquí de haber compartido con nosotros todos estos meses de radio en la internet y a los oyentes y a vosotros compañeros y demás bueno que tengáis una muy buena entrada de año jugad mucho ven mucho comen mucho mandad muchos animojis de estos los que podáis tener un teléfono de mucho dinero y jugad sobre todo a poner yo siempre me pongo algún título así que me apelle un poco la nostalgia a coger algún juego del pasado y darle duro que merece mucho la pena ¿y tú? ¿qué? ¿va a ser solo Puff o alguno más? pues yo creo que va a ser Puff y un poquito de Xenoblade y quizás un poquito más de Skyrim no sé vamos a aprovechar bien las vacaciones muy bien feliz año nuevo felices fiestas un abrazo enorme igualmente Alfonso Arribas ¿cuáles son tus juegos? los que vas a darle en estas dos semanas y algo que quieras decir a los oyentes yo os voy a desvelar mi plan maestro para las navidades y luego ya os diré algún jueguecillo lo que hago todas las navidades es verme todas las películas de Star Wars es un ritual que yo hago me veo tres cuatro películas al día o sea en un par de días me las ventilo todas cada año es un poco más complejo mi reto porque voy sumando pelis pero lo voy a volver a hacer ahora me pongo ahí por la mañana me pongo una por la tarde otra y voy viendo películas así que lo volveré a repetir siempre el año pasado opté por el orden del lanzamiento y este año no sé si seguiré por ahí o no pero bueno algo de eso haré y nada en cuanto a juegos sí que apoyo un poco lo que dice Enrique de recuperar algún jueguecillo antiguo pero como este año al final no me ha dado tiempo a jugar muchas cosas tengo ahí recién comprado del otro día las rebajas Hellblade en Playstation 4 que le tengo muchas muchas ganas que es un juego cortito y también quiero jugar el DLC de de Horizon porque me lo quiero comprar ahora así que daré a esos dos aunque me gustaría decir y aquí yo creo que Jorge me dará un cobotazo me encantaría ponerme con The Witcher 3 con esas 60 FPS que han llegado a Xbox One X pero no quiero empezar un juego para dejarlo a medias entre tantas fiestas entre superar los empachos así que lo dejaré para un poco después Muy bien pues lo dicho felices fiestas y hasta el día 12 de enero Pues eso que comáis mucho y disfrutéis de los regalillos y de la familia que bueno que ahí están y los amigos también a salir todo el mundo a la calle hombre Gracias por este año Alfonso y me queda Jorge Cano Yo suelo esperar el 2018 como he dicho antes que sea un año tan bueno al menos como 2017 pero creo que va a ser incluso mejor así que nada disfrutaremos muchísimo aquí hablando de un montón de juegos el año empezará lento como siempre pero irá cogiendo poco a poco ritmo cuando nos quedamos a dar cuenta estamos otra vez en la vorágine de grandes lanzamientos prácticamente todas las semanas ¿A qué le vas a dar Jorge estos días? Pues yo voy a jugar Hollow Knight que es uno de los indies que más han gustado este año es un Metroidvania y que es un género que me gusta mucho y me lleva la gente recomendándolo todo el año y yo llevo esperando a que salga la versión de Switch y dijeron que al final se retrasaba para 2018 así que nada lo voy a jugar en PC voy a hacer el esfuerzo de jugar en PC que no me gusta mucho pero bueno es que si no como sigo esperando que salga en Switch al final vete a saber cuando sale el año que viene y a lo mejor me pillen una mala época y no lo puedo jugar así que ahora en Navidad es una buena época para disfrutar un juego con calma y meterle bastantes horas en muy poco tiempo pues Jorge felices fiestas feliz 2018 gracias por tu implicación porque Banda al Radio si es hoy lo que es es gracias a ti en parte y más gente pero principalmente también a ti así que nos escuchamos en unas semanas y que pases con tus queridos unas fiestas enormes gracias sobre todo a todos los oyentes que gracias a ellos estamos ahí todas las semanas cada vez son más y que nos arropan ahí con sus comentarios así que nada que lo pase bien todo el mundo que se ponga a gocho a comer, a beber que para eso son estos días tan señalados muy bien nos escuchamos el próximo año adiós Jorge hasta luego bueno aparte de Jorge muchísimas gracias a gente como Juan Rubio como Sara Borondo Javi Gutiérrez Saúl González Bruno Sol Pablo Grandillo Carlos Leiva Ramón Nafria Juanfram Gemma bueno gracias a todos ellos 2017 se va la próxima vez que nos escuchemos será un nuevo año no nos vamos a poner más ñoños de lo que nos hemos puesto yo de juegos la verdad es que os voy a ser muy claro tengo el Wolfenstein 2 para acabar Gears para seguir disfrutando de lo que nos ha traído la One X el Puff por supuesto Enrique le voy a dar al Puff y el Horizon que tengo que acabar la expansión esto si me pilla en casa si no tengo clarísimo que cuando me esté desplazando a Cantabria vuelta etc Super Mario Odyssey que lo he dejado aparcado precisamente para un momento como este en el que cuando no estoy frente a una consola de sobremesa me puedo llevar la Switch y seguir disfrutando gracias a todos vosotros por supuesto como decía ahora mismo Jorge sin los oyentes y además este año precisamente nos habéis hecho crecer muchísimo y ha sido gracias a vosotros a que estéis ahí esperamos seguir sumando gente pero sobre todo manteniendo los que tenemos porque os queremos tener ahí durante todo el año hay muchas cosas que queremos contaros habrá quien le guste más quien le guste menos pero al menos somos nosotros no hay ninguna historia detrás aunque penséis muchas veces que lo hay que no hay nada lo dicho feliz 2018 felices fiestas saludos de José de la Fuente gracias gracias y gracias por este 2017 hasta pronto chau